La sesión de carácter ordinario Vamos a comenzar la sesión de carácter ordinario de 31 de marzo de 2014. Antes de pasar recuento a los grupos municipales, vamos a hacer un minuto de silencio por la muerte de los pescadores en el Cabo Peñas, los militares del helicóptero que también han fallecido y Adolfo Suárez. Adolfo Suárez Muchas gracias. Gracias. Pasamos al primer punto. En este punto se da cuenta de las siguientes sentencias y resoluciones judiciales. Sentencia 19-2014, de 3 de marzo de 2014, del juzgado de primera estancia, número 3 de Avilés, dictada en juicio de faltas 15-18-2013, seguidos de estancia de agente policial local del Ayuntamiento, con número 17, contra María Pilar Brevers Suárez por desórdenes públicos. En el fallo se condena a doña María Pilar Brevers como autora responsable de una falta contra el orden público de perturbación de orden y a la pena de 10 días de multa a razón de 7 euros de cuota diaria por la responsabilidad personal y con imposición de costas a la condenada. Sentencia 44-2014, de 10 de marzo, del juzgado de lo contencioso, número 6 de Oviedo, dictada en procedimiento abreviado 244-2013, interpuesto por Grua Rosio, contra el Ayuntamiento, frente a desestimación presunta de recursos de reposición interpuesto el 11 de abril del 2013, sobre reclamación de daños. El fallo se estima parcialmente recursos sin costas. Sentencia 153-2014, de 28 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sala de lo contencioso, en el procedimiento ordinario 1.442-2011, interpuesto por Asturiana de Fertilizantes S.A. contra resolución de 25 de abril de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente, siendo comandado el Ayuntamiento de Castrillón. El fallo desestima recursos sin costas. Sentencia 221-2014, de 17 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la sala de lo contencioso, dictada en procedimiento ordinario 823-2012, interpuesto por USIPA, frente a valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Se estima parcialmente recursos sin costas. Auto de 20 de marzo del 2014, del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo, dictado en incidente de ejecución 7-11-2, interpuesto por Construcciones Montescarrio, sobre ejecución de la sentencia de 18 de junio de 2010. El fallo se declara la nulidad del acuerdo de pleno del Ayuntamiento de 29 de abril de 2013, por ser contrario a los pronunciamientos de la sentencia de 18 de junio de 2010, debiendo el Ayuntamiento aprobar un nuevo reparto ajustado estrictamente a lo establecido en el fallo de la sentencia, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas. ¿Alguna intervención? Bien. Siguiente punto, expediente 93, barra 2014, relación de puestos de trabajo y plantilla año 2014, rectificación… Ah, perdón. Reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2014, expediente 77-2014. La propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda de 25 de marzo de 2014, en el apartado dispositivo, dice lo siguiente. Único, aprobar las siguientes facturas relacionadas anteriormente por un importe total de 50.731,54 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas. ¿Alguna intervención? Sí, Tamargo. Buenas tardes. Nosotros, en este punto, igual que hemos hecho a lo largo de los plenos anteriores, el reconocimiento extrajudicial de crédito, ya lo hemos mencionado, no es una figura que nos guste administrativamente y, sin embargo, se está convirtiendo en algo habitual en el pleno del Ayuntamiento cuando es un recurso excepcional en la aprobación de gastos. Desvirtúa el presupuesto y la cuenta de resultados del Ayuntamiento y, por lo tanto, es ajena al mismo. En concreto, en el caso que nos ocupa, nos presentan dos facturas, una del 3 de julio de 2013 y la pregunta que me hago yo para explicar un poco cuál es nuestra postura es qué pasa con esa factura que lleva nueve meses sin aparecer y que de repente aparece ahora. Entonces, consideramos que esto es un procedimiento totalmente anormal, que tiene que ser un recurso excepcional, que solamente se debe aplicar en circunstancias excepcionales, valga la redundancia y que esta forma de actuar de manera habitual con reconocimiento extrajudicial de crédito mes tras mes, pleno tras pleno, nos da la sensación de que es un poco de descontrol por parte del equipo de gobierno. Bueno, entonces, nosotros esto vamos a votarlo en contra. Yasmina. Hola, buenas tardes. Señor Tamargo, es puramente excepcional, tiene ese carácter, la excepcionalidad de estas dos facturas. En concreto, estamos hablando de dos facturas y estamos en el mes de marzo de 2014, es decir, llevamos tres meses en el ejercicio presupuestario y las facturas que han venido a reconocimiento extrajudicial en lo que va de ejercicio 2014 tienen que ver con el mismo contenido. En el caso de Urbaser, saben que estamos fuera de contrato y que las facturas que se fueran produciendo en los meses de 2013 y que estaban fuera de contrato tienen que venir a reconocimiento extrajudicial de crédito. En la medida en que la empresa Urbaser va emitiendo las facturas al ayuntamiento, nosotros las traemos a reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero ya sabíamos hace tres meses que en el mes de marzo iba a venir esta factura, con lo cual estamos hablando dentro del mismo expediente. Es el mismo expediente, que es la contratación de los servicios de Urbaser fuera de contrato. Esta es la última factura, es la última que se emite en el mes de este. En el mes siguiente ya estamos dentro de contrato y va a venir todo de forma regular. Saben todos y son conocedores de esta situación. Y respecto a Inite, al textiles e higiene, ya se ha explicado en la comisión, en la que usted estaba presente, creo yo que estaba usted presente, en la comisión última de Hacienda, que tiene que ver con que no se ha hecho la orden de gasto y se explicó el por qué. Que había habido un cambio de técnico, en este caso de técnica, que estaba responsable de este contrato y que por ese cambio de persona encargada de este tema no se había procedido a hacer la orden de gasto y el servicio se había desarrollado todo como se había desarrollado hasta el momento actual. Con lo cual ha sido y se ha dicho que es un sin orden de gasto. En esta ocasión, igual que en el pleno anterior, por el mismo motivo, Inite, al textiles e higiene. Vienen las dos mismas facturas con la misma empresa y los motivos son los mismos. Con lo cual, sigue teniéndose carácter excepcional del que hablaba usted mismo en su intervención. Bien, votos a favor. Ocho izquierda unida, uno no ha escrito votos en contra. Tres foro. Abstenciones. Seis Partido Popular, tres hoy. Aproba por mayoría. Ahora sí, expediente 93 barra 2014, relación de puestos de trabajo y plantilla año 2014, rectificación de error material. La propuesta de acuerdo de la Concejalía de la Interior de 24 de marzo del 2014 en el apartado dispositivo dice lo siguiente. Rectificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón del año 2014 eliminando el puesto de trabajo con el código de denominación SEC 41 Auxiliar Administrativo de Contratación y Sanciones, amortizado por acuerdo plenario de 28 de febrero del 2013. Segundo, someter este acuerdo a información pública durante el plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, transcurrido el cual, sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado. Intervenciones. Votos a favor. Ocho izquierdo anida, uno no ha escrito, votos en contra. Abstenciones. Seis partido popular, tres foro, tres PP. Se aprueba por mayoría. Siguiente punto. Expediente 671 barra 2014, ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castrillón. Aprobación inicial. En este punto, por una parte está la propuesta de acuerdo plenario de la concejalía, que fue objeto de dictamen en la comisión informativa correspondiente, que en la parte de dispositivo dice lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castrillón, cuyo texto íntegro figura como documento anexo al presente acuerdo. Segundo, someter la citada ordenanza, información pública y audiencia a los interesados, por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial del Principado y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castrillón. Transcurrido el plazo señalado, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada la ordenanza definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo, extendiéndose por secretaría la certificación que acredite la elaboración definitiva de la aprobación inicial. Tercero, aprobada definitivamente la citada ordenanza, se publicará íntegramente su texto en el GOPA, entrando en vigor el día siguiente su publicación. Por otra parte, en relación con esta propuesta, fue presentada por la Concejalía de Interior a través del Registro General enmienda a la propuesta del acuerdo plenario anterior en el que se propone la rectificación de la redacción parcial de tres artículos. En concreto, se trata del artículo 6, en lo que se hace referencia al reglamento de servicios de salvamento, en cuanto a que el apartado donde dice este servicio se regirá por el reglamento que regula el servicio de salvamento en playas, debe decir este servicio se regirá por la norma, instrucción o reglamento que, en su caso, regula el servicio de salvamento en playas. Por otra parte, el artículo 26, entrada en vigor de la ordenanza, donde dice la presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en el boletín oficial del Principado, debe decir la presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurridos 15 días desde la fecha de su publicación en el boletín oficial del Principado de Asturias. Y, por último, el artículo 12, relativo a licencias y o autorizaciones para empresarios, empresas o profesionales de práctica y o enseñanza de deportes acuáticos en playas, las siguientes rectificaciones. En el primer párrafo del punto 4, donde dice sin perjuicio de las autorizaciones correspondientes de otras Administraciones públicas, deberán solicitar la oportuna licencia de actividad, debiendo presentar, en todo caso, la siguiente documentación. Debe decir, sin perjuicio de las autorizaciones de otras Administraciones públicas que resultaran pertinentes, deberán solicitar la oportuna autorización municipal, debiendo presentar, en todo caso, la siguiente documentación. En la letra del punto 4, donde dice solicitud de licencia con indicación de su naturaleza temporal o permanente y propuesta de ubicación, debe decir solicitud de autorización municipal con indicación de su naturaleza temporal o permanente y propuesta de ubicación. En la letra B del punto 4, donde dice copia compulsada del certificado de alta en el impuesto a actividades económicas o certificado de hallarse al corriente de las obligaciones de Administración tributaria, debe decir certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria. Y en el punto 6, donde dice podrá limitarse durante la temporada de baño el número máximo de licencias de actividad a conceder, el número máximo de licencias de actividad a conceder, debe decir podrá limitarse durante la temporada de baño el número máximo de autorizaciones municipales a conceder. A dicha enmienda se adjunta el texto íntegro de la ordenanza, incluidas estas modificaciones puntuales que se plantean, y el correspondiente informe de secretaría. Sin mar. Hola, buenas tardes a todos y todas. No hace falta decir a todos los aquí presentes que Castrillón es un municipio con un extenso litoral. A lo largo de sus más de 18 kilómetros de costa, tenemos la inmensa fortuna de poder disfrutar de hermosas y variadas playas, desde la de San Juan de Nieva hasta el Playón de Vallas, que con casi sus tres kilómetros de longitud, está considerado el arenal de mayor extensión de la costa asturiana. Y que ha sido declarado, junto a la isla de la Deva, monumento natural. Contamos también con una de las playas que presenta una mayor afluencia durante la época estival, como la formada por el conjunto Salinas-Espartal-San Juan, que tiene uno de los sistemas dunares más importantes de Asturias, y que también ha sido declarado monumento natural protegido. Las estadísticas del verano pasado hablan de una afluencia de usuarios de más de un millón doscientas mil personas, cifra que hace referencia a las nueve playas en las que se presta servicio de salvamento y recoge el número de visitas, es decir, se contabiliza a una misma persona tantas veces como haya ido a la playa. Lógicamente, se trata de una estimación, no de un dato exacto, pero nos sirve para hacernos una idea del importante número de usuarios que visitan nuestros arenales. Pero no son estos los únicos atractivos de nuestra costa. Su orografía y la fuerza del mar Cantábrico la hacen ideal para la práctica y la enseñanza de deportes acuáticos como el surf, que tanto han proliferado en los últimos años y que, sin duda, también han puesto a Castrillón muy de actualidad en el mapa veraniego, ya que son muchos los visitantes que, por una u otra razón, se acercan a nuestras playas. Pese a todos estos condicionantes, Castrillón no cuenta con ninguna normativa específica en materia de playas. Otros consejos asturianos, como Gozón, Villaviciosa, Tapia de Casariego o Riva de Sella, tienen ordenanzas municipales similares que regulan el uso de sus playas, y son muchos más los municipios españoles que cuentan también con este tipo de normativa. Es cierto que las competencias municipales sobre las playas son contempladas tradicionalmente por la legislación española, aunque también han quedado condicionadas al particular régimen de distribución de las distintas esferas administrativas públicas y, en último término, a las posibilidades materiales de los municipios costeros para hacer frente al desarrollo de sus cometidos. Pero no solo se trata de regular el uso o las actividades que en ella puedan desarrollarse, sino también de proteger su entorno natural. Nuestro ordenamiento constitucional reconoce en su artículo 45 el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y son los poderes públicos los que deben velar por la utilización racional de todos los recursos naturales que tiene en su entorno, con el fin de proteger, defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. En el marco de estos principios y atribuciones, el municipio de Castrillón disfruta, como he señalado al principio de esta intervención, de un conjunto costero de gran personalidad paisajística y de altos valores medioambientales que reclaman una política local en torno a la conservación y protección de dichos recursos costeros. Por otro lado, el notable incremento del número de diversos usos de las playas fundamenta la necesidad de regular las condiciones de estancia y seguridad en las mismas, regulación que debe incluir también lo relativo a instalaciones, servicios, limpieza, conservación del medio, zonas de baño y demás materias que incidan en la prevención y seguridad de los bañistas. Algunos aspectos relacionados con el uso de las playas o su entorno inmediato, como pueden ser los relativos al depósito de residuos en los espacios públicos, la tenencia de animales de compañía o la prohibición para la acampada o hacer fuegos, por citar algún ejemplo, ya habían sido objeto de tratamiento en otras normativas municipales, como la ordenanza de medioambiente, aunque también hemos considerado necesario incluir su regulación específica en lo relativo al uso de las playas y zonas próximas, incluyéndose en el articulado el carácter preferente de la presente ordenanza frente a otras anteriores. Otros usos, aunque venían desarrollándose desde hace años, como la práctica individual del surf y en mayor medida la enseñanza de este deporte, se han incrementado considerablemente en los últimos años, motivo por el que hemos visto necesario incluir referencias específicas que concreten y regulen este aspecto. Aunque es cierto que las situaciones donde se producen infracciones en alguno de los aspectos regulados en la presente ordenanza no son, por fortuna, habituales, tampoco es menos cierto que, bien por descuido o en ocasiones por negligencia, algunas de las situaciones recogidas en esta ordenanza se vienen produciendo, y aunque se trate de excepciones, es necesario articular una normativa que nos permita hacer frente a dichos escenarios. Desde la realidad local, la simultaneidad de las competencias en la protección del patrimonio costero y la gran presión de los usos al que se somete, no debe hacernos perder la perspectiva de disponer, como prioritario en todas las actuaciones, la protección de la seguridad y salud de los usuarios. Por todo lo expuesto y con el fin de contribuir al derecho que todos y todas tenemos al correcto disfrute de las playas del litoral de Castrillón y de ordenar en lo posible de una forma racional los distintos usos y actividades que en ellas concurren, este ayuntamiento ha elaborado esta ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas, esperando contar con el apoyo y el mayor consenso posible para su aprobación por parte del resto de grupos y miembros de la Corporación Municipal. Gracias. Intervenciones, María Jesús. Buenas tardes. Nosotros nos acaban de entregar hace un momentín las enmiendas de la ordenanza y considerábamos desde el PSOE que nos pareció una ordenanza suficientemente importante para el tema del aprovechamiento de las playas en Castrillón, puesto que son beneficiarios de muchas personas de fuera del Consejo, que retiráramos la ordenanza esta del Pleno para poder trabajarlo un poco más. Yo creo que nos da tiempo todavía para poder incluir estas alegaciones a la ordenanza que tenemos puesta y llegaríamos a tiempo para que en el mes de verano poder llevarla a efectos, sobre todo porque nos parece primordial e imprescindible para mayor consenso y estudio de los grupos municipales de este ayuntamiento. Señora Roselio, tengo que decirles que la ordenanza se pasó hace varios días antes de tal y lo único que cambia es que se había cometido un error, licencia de actividad, que no es necesaria para lo que es estrictamente la escuela en la playa. Por lo tanto, y luego en el plazo de publicación, o sea, de entrada en vigor, no tiene más, es que no tiene más. Y la ordenanza en sí, que es efectivamente lo que hay que estudiar, se les ha pasado con días suficientes antes de la comisión. Por lo tanto, son errores puramente materiales. No, no, con la ordenanza quiero decir que, bueno, que se ha estudiado, pero que nos parece que llegando como llegamos a tiempo, de traerla al mes pleno que viene, nos parece que es mucho más importante y mucho más para todos el llegar a un consenso muchísimo más amplio con el tema de la ordenanza. Es la propuesta que hacemos desde el PSOE. Ya, pero vamos a ver. Habiendo tenido la ordenanza a tiempo para estudiarla, para aportar en las comisiones aquello que ustedes no vieran bien, de ese cuenta que ahora hay que mandarla al BOPA, hay que publicarla y la temporada de verano empieza cuando empieza y tiene que estar en vigor. Por lo tanto, retrasarla un mes a finales del mes que viene para luego mandarla y que entre en vigor a primer día de temporada de verano, teniendo en cuenta, le digo, teniendo en cuenta que si no le hubiéramos pasado la ordenanza la comprendería, pero teniendo en cuenta que son puros errores materiales, plazo en que entra en vigor, que estaba mal puesto, licencia de actividad, que no es necesaria efectivamente, más otra cosa que es puramente tal, el fondo de la ordenanza, lo que es, lo que hay que consensuar, hubo tiempo. No, no, insisto, tiempo hemos tenido, lo que no nos pareció oportuno era la presentación de las alegaciones cinco minutos antes del pleno. Nosotros lo proponemos exclusivamente con el objetivo de llegar a un mayor consenso de la ordenanza, pero nada más. No, pero que no son… Es el propio Gobierno quien tiene que decidir sí o no. Que la entiendo lo que quiere decir, pero entiéndame usted a mí, no son modificaciones de la ordenanza, sino errores en cuando entra en vigor, en lo de la licencia de actividad que no es necesario y poco más, o sea, son errores. La forma y otra, el fondo, porque nosotros hemos estado hablando con personas que, lógicamente, utilizan la playa de manera habitual y a nadie se le ha consultado la ordenanza ni se han tenido en cuenta los usuarios. Entonces, como bien dice la concejala, hay un millón doscientas mil personas aproximadamente que utilizan las playas de Castrillón. Considero que es una ordenanza lo suficientemente importante como para que nos la tomamos con un poco de tranquilidad y no pequemos de improvisación. De hecho, el resultado está aquí. Entonces, nosotros estamos también en la línea del PSOE que consideramos que no pasaría nada, absolutamente, por darnos un tiempo de reflexión, por consultar con los agentes que son interesados en ella para poder hacer una ordenanza que fuera inteligente y adecuada un poco a todos los usuarios de la misma. Le digo que son bastante más de mil doscientos usuarios en las playas de Castrillón, bastantes más. No, mil doscientos. Bastante más de mil doscientos en verano. Bastantes más, señor Tamargo. Desde luego, perdone, estoy en el uso de la palabra. Yo no lo interrumpí a usted. Si quiere, me la pide después, tranquilamente. Pero deja hablar a los demás, ¿no? Vamos a ver, la forma y el fondo, aquí no cambia nada. Y se les dio con tiempo suficiente para ver la forma y el fondo. Lo que hay es lo que le acabo de explicar a la concejala del PSOE, unos errores puramente materiales de cuando entra en vigor y de que se había puesto licencia de actividad cuando es declaración responsable lo que hay que pedir. Y no hay más. Y si usted no la leyó para la comisión todo esto de fondo y de forma, podía haberlo dicho en la comisión, aquello que ustedes vieran que no era correcto según su criterio. Pero claro, para eso hay que leerla antes de ir a la comisión y rectificar o pedir que se rectifique aquello que usted no vean bien. Pero en el fondo ustedes no entraron, fue a la comisión sin nada. Y en cuanto a consensuar, sí, señor, está usted muy equivocado. Usted no sabe el trabajo y ahora le va a responder la concejala, quién colaboró, qué escuelas, qué representantes y qué más colaboraron. No dé por hecho lo que usted no sabe. Por supuesto que se colaboró con la gente. Por supuesto que sí. Y con lo que pudieron aportar, ¿vale? Porque ellos son más, a lo mejor, ven aspectos que el Gobierno no ve. Y por supuesto, por supuesto que se contó con su opinión y que aquí estuvieron colaborando con la ordenanza. Mar. Bueno, yo por contestarle al señor Ramargo había dicho un millón doscientas mil personas que dije que era un dato estimativo. Respecto al fondo y a la forma, como el señor Ramargo, bueno, si no sabía se lo digo yo, yo llevo desde que entré en este ayuntamiento hace más de un año, con este proyecto no es algo que se me haya ocurrido a mí de la noche a la mañana. Nos hemos mirado muchas ordenanzas, de todas las que había en Asturias, otras que había en los municipios costeros del norte, incluso las del sur, que regulan aspectos que realmente no tienen mucho que ver con algunas cosas que nosotros aquí no podríamos o no tendría cabida regular. Respecto a las modificaciones que usted dice, señor Ramargo, que dice que son dos hojas, léaselo bien, son diez líneas, once a lo sumo. Todo lo demás es explicación de qué es lo que se quita y lo que se pone. La ordenanza son dieciséis páginas, es decir, ocho hojas. Yo no le estoy pidiendo que se lea los pilares de la tierra ni un libro de cuatrocientas páginas. Son ocho hojas que podrían haberse leído y haberme expuesto las dudas que tuvieran en la comisión informativa que se realizó el jueves. No tuve ninguna aportación por parte de ninguno de los grupos municipales, solamente dos dudas que me consultaron con los miembros del PP allí presentes. Y, bueno, no sé, el proceso ha sido largo. En un pleno ya había salido también este tema. Nadie vino a mi despacho a interesarse, nadie. Y Escuelas de Surf solamente vino una a preguntarme y a darme sus aportaciones. Esta ordenanza ha sido revisada por varias personas también de este ayuntamiento y varias áreas, entre ellas el jefe de la policía, Demetrio, porque hablamos en muchas ocasiones de los agentes de la autoridad. Me ha dado también sus aportaciones. Se ha tratado también con el servicio de salvamento, con los servicios jurídicos. Quiero decir que ha sido bastante trabajada y consensuada. Y yo creo que han tenido tiempo desde que se les facilitó, que fue el martes. Y, como bien dice Ángela, son errores de redacción y de forma. No cambia para nada el contenido respecto a la que ya tenían y a la que les aportamos la semana pasada. Quiñones. Sí. Nosotros, en este caso, consideramos que es bueno el retirar la ordenanza. Porque, a pesar de que efectivamente se nos dio con dos o tres días antes de la comisión, creemos que la ordenanza, que es, al fin y al cabo, una ley, por llamarla equivalente a lo que hace la Junta General del Principado, las Cortes Generales, una normativa básica del ayuntamiento, creemos que está un poco verde para llevarla a su aprobación. las escuelas de surf, las asociaciones de vecinos, porque creo que hay algunos aspectos que pueden ser mejorados. Por ejemplo, nosotros el tema, por poner un ejemplo, dándole vueltas al tema de la playa de perros, pues no lo tenemos claro. No tenemos claro que eso sea positivo. Hay experiencias de todo tipo y bastantes problemas, incluso de salubridad, en municipios que la tienen. Otras cuestiones, como las sanciones, también echaríamos de menos, una vez visto el expediente completo, pues un informe de la policía local y una adecuación a la nueva reforma del Código Penal, de la desaparición de las faltas, etc. El tema también de la cuestión de la nueva normativa de administración local, pues también influye, en cierta manera, en cuanto a las competencias. De hecho, hay debates, incluso en la prensa, sobre las competencias municipales en cuanto a la protección del litoral y en los servicios del litoral, aunque parece que se va más por la tendencia de que básicamente los ayuntamientos van a mantener esas competencias en general. Entonces, creemos que no pasa nada si el ayuntamiento estuvo mucho tiempo sin ordenanza, que es necesaria, como digo, porque se retire y se reevalúe, que se consulte con todos los sectores implicados. No se trata de que una escuela de surf haya pedido la entrevista y el resto no. No sé si los otros lo sabían siquiera, pero creo que hay muchos más sectores implicados con el tema de las playas que las escuelas de surf. Y todas las escuelas, se hace una invitación y el que quiera venir que venga y el que no venga. Pero hay otros muchos sectores implicados. Entonces, creo que no pasa nada porque se deje sobre la mesa, se vuelva a reestudiar, se traiga, si es posible, que creo que si se trabaja, así puede serlo para el próximo pleno, con el suficiente consenso social y también con el suficiente consenso político. Efectivamente, en la comisión, teníamos dos días antes el texto, pero yo siempre pongo el ejemplo de aquí cómo se hizo la ordenanza del taxi. La ordenanza del taxi se llevó a la comisión, pero previo tres o cuatro reuniones, por lo menos con nuestro grupo, en aquel entonces concejal de interior, de Izquierda Unida precisamente, y se fue consensuando. Y llegó mucho más madura, yo creo que mucho más consenso político. Entonces, yo pediría al amparo del artículo 31, de que se dejara sobre la mesa, se volviera a estudiar detenidamente, se hablara con todos los sectores implicados y finalmente se alcanzara un consenso político. Ya digo que yo creo que es lo más beneficioso para esta ordenanza, que ya digo que yo considero importante y que además creo que se trabajó por parte del equipo de gobierno, sin ninguna duda. Pero creo que teniendo en cuenta que es una normativa básica, que es una normativa básica que tiene que perdurar, no se trata de una moción puntual por una cuestión puntual, es una normativa básica que tiene que perdurar años, se trata de que venga bien madura y con suficiente consenso social y político para que perdure. Y no dentro de cuatro días haya un follón, haya que rectificar no sé qué, haya que rectificar no sé cuánto. Yo creo que eso es lo que debería de ser, culminar un trabajo que has hecho seguro intensamente y que daría, supongo, una posibilidad de acuerdo político y de acuerdo social y una aprobación de una ordenanza que perviviría en el tiempo. Yo le agradezco lo que acaba de decir, pero vamos a ver, yo si la tenemos que retirar, la retiramos ahí a ustedes y la responsabilidad de que entre en vigor cuando tiene que entrar, aparte de que una ordenanza cuando se publica, hay un plazo de alegaciones para alegar a ellas por parte de cualquier ciudadano o ciudadana del municipio. Pero vamos a ver, le acaba de decir, 16 páginas, saben de la ordenanza hace mucho tiempo, nadie fue a decirle a la concejala sus aportaciones o lo que tenía que tener en cuenta según su punto de vista del resto de la corporación para esa ordenanza. 16 páginas, lo tienen antes de la comisión, llegan a la comisión, no aportan nada, no hacen mención a ella, absolutamente nada y piden, vale, pues yo me gustaría también que el Partido Popular tuviera ese consenso cuando saca leyes como el aborto, como la de educación, como la de esto y cuando lo del otro, que la tramitan por decreto ley y les importa un bledo lo que diga el resto de la Cámara. Está muy bien, pero apliquémosnoslo todos y vamos a ver, señores, somos 21 concejales, 16 páginas, se leen en 10 minutos y con días para aportar y más, habiendo habido una comisión donde ya se dijo que se estaba trabajando sobre una ordenanza, su responsabilidad como oposición, como concejales de la oposición, también es mirar ese tema y ir con aportaciones que serían muy bien recibidas, aunque se compartieran o no se compartieran, pero por lo menos veríamos que el resto de la corporación trabaja. Lo que no se puede es venir aquí ahora, pues así, pues me parece muy bien, si la hay que sacar, se saca, ¿vale?, en aras del consenso, pero por favor, trabajen un poco, trabajen un poquitín también, que no es solamente venir a un pleno a criticar, que no estamos hablando de mil y pico páginas de un tomo así, que son 16 páginas, y que ustedes también pueden buscar y consensuar con su partido y ver lo que hacen en otros lados, pero sobre todo eso que ya hace unos meses, que se dijo que se estaba trabajando en esta ordenanza, que si alguno tenía alguna aportación que la hiciera, y aquí todo el mundo ha pasado de todo, y luego cuando se hace un esfuerzo, se hace un trabajo, se viene aquí, se presenta la ordenanza, pues, bueno, las intervenciones acaban de estar aquí, entonces yo creo, la responsabilidad desde luego la tiene el gobierno, pero es que la oposición no es decir a todo que no, tiene una responsabilidad también, hay maneras de hacer oposición, que no es decir no, sino es colaborar y aportar, eso tendría que ser el trabajo de los 21 concejales que estamos aquí, es que yo, francamente, a mí no me cuesta ningún peine retirarla, pero también les exijo trabajo y responsabilidad, también se lo exijo, que también se lo deben de exigir sus votantes, sí, Mar y después Garrido, y usted me la pidió otra vez, Quiñones, o Quiñones y después Garrido. Bueno, yo por responder un poco al portavoz de la oposición, bueno, me ha quitado también Ángela un poco la palabra, no, claro que sí que el consenso político es a donde tenemos que llegar siempre, pero yo creo que tiene que aplicárselo también su partido en otras normas que también están sacando, ¿no? Por comentarle lo de la policía, le digo que tengo aquí varios datos, hubo dos denuncias por desobediencia al servicio de salvamento los días 8 y 17 de agosto de 2013, una por vertido de basuras en la playa el día 4 de agosto de 2013, cuatro relacionadas con la tenencia de perros los días 29 de abril, 1 de junio, 11 y 24 de septiembre de 2013 también, dos por ejercicio de actividad de escuela de surf sin licencia los días 8 de julio y 9 de agosto, y una por colocación de publicidad en la playa el día 8 de julio. Esto por comentarle algunas de las denuncias por temas que quedan regulados con la ordenanza, ¿no? En los datos que nos aporta el servicio de salvamento hubo 19 momentos en los que se requirió la presencia de fuerzas de agentes de la autoridad por distintas razones, Algunas de las que he enumerado aquí. Yo creo que, como decía la alcaldesa, bueno, es, no digo falta de trabajo, pero sí falta de interés, ¿no? Porque este tema ya salió en el mes de octubre y hasta el momento no he recibido ninguna aportación que desde luego sería muy bien recibida, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar los datos de la policía porque usted lo preguntaba, ¿no? Por un informe policial. Si lo quiere con más detalle pues se lo pediré al comisario jefe. Quiñones. Bueno, vamos a ver. Bien, yo creo que lo más coherente y lo más lógico es retirar el punto de la orden del día que parece que la alcaldesa acepta. En cuanto al trabajo y la responsabilidad, yo creo que, por lo menos, el Partido Popular no tiene que demostrar nada a nadie. El Partido Popular creo que siempre trabaja, puede acertar o no acertar, pero siempre trabaja y siempre tiene responsabilidad. Y la ha demostrado más que con creces y sentido del acuerdo. Usted me dice que a nivel central no hay acuerdos. Bien, a nivel central hay otras condiciones políticas que probablemente no favorezcan el acuerdo. Hay una crisis económica que se ha tenido que tomar medidas impopulares y hay una mayoría absoluta que por una parte facilitan a que el Partido Gobierno apoye las leyes sin llegar a un acuerdo y, por otra parte, posiblemente, los partidos de la oposición y, sobre todo, en una situación de crisis y tomando medidas impopulares, hace que no estén muy precisamente procribes al acuerdo. Lo cual no es la situación de esta corporación. Por una parte, hay un gobierno en minoría y, por otra parte, hay una oposición, por lo menos, por el Partido Popular que no tiene que demostrar nada a nadie sobre la responsabilidad y está súper demostrado, incluso con medidas impopulares que probablemente sería muy difícil que cualquier otro grupo de este pleno hubiera tomado. Entonces, yo no me siento aludido por falta de trabajo la responsabilidad o voluntad de acuerdo. Yo creo que en este tema no tiene que haber vencedores ni vencidos, simplemente, darse un plazo de un mes aproximadamente para reflexionar un poco más sobre la ordenanza y creo que es mejor esperar un mes para sacarla y sacarla con el consenso y que pueda perdurar y no sacarla un poco atropelladamente porque sí, nosotros la conocimos pero, claro, lógicamente las leyes, las normas las propone un gobierno y la oposición una vez que las conoce puede aportar o no aportar. No vamos a aportar antes porque tampoco estamos muy claros cuándo va a hacer las... Cuando yo dije el otro día que había que hacer una ordenanza sobre méritos y reconocimientos me dicen no, tráigala usted. No, es que la labor de la oposición no es traer la ordenanza es la labor del gobierno después la oposición pues trata de mejorarla lo aprueba sin más o lo rechaza, ¿no? Pero no es la labor de la oposición lógicamente porque tiene menos medios que el gobierno además el traer las... los textos para su aprobación pero yo creo que en este sentido nosotros después de que la conocimos hablamos con unos y con otros dentro de nuestras posibilidades y vimos que había problemas y que había por lo menos malentendidos había cuestiones que nosotros no compartimos había incluso dudas legales en cuanto al informe de la policía local del comisario de la policía local no estoy tanto de los eventos que se producen en las playas que es obvio que hay conflictos entre surfistas y bañistas entre gente que lleva perros y gente que los rechaza entre juegos con pelota y gente que toma el sol etcétera, etcétera, etcétera y por eso está bien que haya una normativa que lo regule sino más bien de la cuestión de la coordinación porque tiene que haber una coordinación entre los socorristas y la policía local para la imposición de sanciones etcétera, etcétera y bueno pues un poco el informe de la policía local si es conveniente toda la normativa igual que hay un informe de secretaría en relación con la legislación y yo creo que darle una vuelta al tema hablar con todos los sectores que no se ha podido hablar y llegar a un acuerdo político aunque tardemos un mes no pasa nada estuvimos hasta ahora sin ordenanza y porque tardemos un mes más no va a pasar nada creo que es una buena disposición de la alcaldesa el que acepte esa propuesta y yo creo que en esto no hay que ver vencidos ni vencidos simplemente tratar de sacar una ordenanza que ya insisto que es una norma para perdurar y no para dentro de cuatro días darse cuenta que hombre no hablamos con estos con los otros hay este problema ahora tenemos que modificarla vale más hacerla bien que quede consensuada y que sea para perdurar en el tiempo yo creo que es una posición plenamente razonable yo vamos a ver es que no entiendo el trabajo en común sobre todo de cara al municipio como vencedores ni vencidos por eso digo que me da igual retirarla el que crea esto como una victoria pues es bueno no lo voy a decir ¿no? bastante corto en esto porque aquí trabajamos todos y todas para para el municipio pero en política si tenemos que demostrar todos siempre no se nos puede presuponer en política todo el día y más en estos tiempos tenemos que estar demostrando todos y todas porque las cosas van así pero bueno dice usted medidas que toman sin consenso oiga yo creo que el aborto no tiene nada que ver con la crisis es una reforma por creencias ideológicas o por lo que sea pero no es una medida que haya que aplicar perdón déjeme terminar por la crisis es una medida puramente ideológica que no han consensuado absolutamente con nadie fíjese bien que ni siquiera con gente de su propio partido que está en contra de ella de esa reforma del aborto o sea que no la han consensuado ni dentro del partido no me hable de consensos no me hable de consensos porque hay voces de su partido empezando por la vicepresidenta de la cámara que dice lo que dice ¿no? y a lo mejor yo no quiero entrar no quiero meterle la guerra en el cuerpo pero a lo mejor había que preguntar a sus concejalas también entonces no me venga con ese consenso ficticio que hacen ustedes o por imposición de la crisis la crisis y eso habría mucho también que hablar pero no toca no es el debate de todas maneras yo también me gustaría que dijeran oye es que hemos leído hemos trabajado sobre esta ordenanza y es que hay cosas ahí y dijeran ustedes ahora mire es que esto no lo vemos esto otro no lo vemos qué es lo que está mal en la ordenanza aquí nadie ha dicho nada nadie ha dicho nada hasta ahora y dicen retírenla para mejor estudio le vuelvo a repetir lo mismo 16 páginas hombre por Dios si no son capaces de ver 16 páginas y decir qué es lo que está bien qué es lo que está mal pues el día que les pasen un tocho así de mil páginas pues es que echamos un año para para decidir qué es lo que hacemos o lo que no hacemos y yo le digo que son maneras también un poco de ver la labor de la oposición vamos a ver la oposición hace propuestas y hace propuestas hasta de propuestas no de ley y propuestas de todo tipo no es decir cambia esto tal no es que usted puede traer una ordenanza a consensuar y a trabajar sobre ella igual que la puede traer el gobierno porque eso también es cuestión de la oposición nosotros en la oposición presentamos muchísimas cosas bueno pero quiero decir una ordenanza la de méritos yo lo digo por lo que acaba de decir de la de méritos pues pueden hacerla pueden traerla consensuar pueden tal eso también es trabajo de la oposición eso también es trabajo de la oposición y luego bueno pues la ordenanza dice usted es preceptivo que lleve el informe jurídico pero lo acaba de explicar la concejala está hecha con el jefe de policía porque es el que desde luego más puede aportar con la persona que llevaba salvamento con una de las escuelas que se apuntó cuando vio que se estaba haciendo la ordenanza que vino a hacer sus aportaciones pero es curioso que lo lean en el periódico una escuela y se anime a venir a hacer aportaciones que ustedes sepan desde hace meses que se está haciendo la ordenanza y que no se hayan dirigido a nosotros para nada a hacer ninguna aportación que se les dé antes de la comisión varios días y que tampoco hagan ninguna aportación que lleve que en la comisión que tampoco hagan ninguna aportación que lleguemos al pleno y nos encontremos con esto pues bueno pues vale pues la retiramos pero los que se retratan son ustedes no nosotros los que se retratan son ustedes de cómo entienden y cómo trabajan Tamargo bueno la verdad es que yo he escuchado siempre apreciaciones subjetivas con que si los demás trabajan o no trabajan yo creo que a lo mejor es que están pensando lo que hacen ustedes porque si me dicen que llevan un año para 16 páginas que se leen en 10 minutos y resulta que a las 2 y media presentan ustedes dos hojas completas de modificaciones la verdad es que está bastante bien trabajado sí señor me parece muy bien lo que me dicen que los demás no leen que los demás no trabajan que son ustedes los únicos que hacen las cosas perfectos y resulta que me dicen que llevan un año completo preparando esta ordenanza y a las 14.29 del día de hoy ustedes se entregan dos páginas completas de modificaciones la verdad es que está muy bien elaborado sí y la verdad y la verdad es que los demás no trabajamos yo la pregunta que me hago es si ustedes tuvieron un año nosotros no podemos tener un mes ha leído usted las dos páginas porque se lo acaba de explicar la concejala lo que cambian son tres cosas y el resto de las páginas es explicando por qué se cometió ese error material al hacer la ordenanza y usted lo acaba de decir 16 páginas pero es que para hacer esas 16 páginas que por lo visto usted no le da tiempo a leer y aportar se está trabajando durante mucho tiempo mirando otras ordenanzas viendo cuál le he dado la palabra me va a interrumpir también ustedes para leer 16 páginas y para hacer alguna aportación no les da tiempo no les dio tiempo por eso hay que retirarla pero para hacer una ordenanza si hay que mirar mucho y lleva bastante trabajo y luego los servicios jurídicos pues tienen que revisarla pero es que no tienen que hacer eso nada más tienen que hacer muchas cosas el jefe de policía para sentarse revisar y consensuar y decir esto sí esto no también tiene muchas más cosas que hacer y lleva un tiempo sobre todo si se quiere hacer bien aunque luego pero bueno usted nos dice eso y resulta que no le da tiempo en dos semanas a leer 16 páginas y hacer alguna aportación yo que quiere que le diga y luego me dice que es que son dos páginas de rectificaciones las dos páginas son explicando las tres rectificaciones que hay que acabo de decir plazo de entrada en vigor por la publicación en el BOPA que estaba mal puesto que son errores materiales ahora también si nos vamos a meter aquí con todo el mundo incluidos los trabajadores pues bueno pues vale pues usted mismo Garrido sí buenas tardes está claro que desde el grupo de gobierno si queremos que esta ordenanza salga adelante lo más lógico sería que la retiremos de orden del día para que cuente con el apoyo suficiente en el próximo pleno de este municipio y salga adelante y aprobada pero eso no conlleva a que por lo menos desde el grupo del gobierno sintamos cierta frustración ante lógicamente un trabajo que se está desarrollando y que entendemos que no fue atendido como debería haber sido atendido en los intereses de Castrillón porque al fin y al cabo donde redunda ense los beneficios en Castrillón en el tema de esta ordenanza no se está trabajando hace un mes ni dos ni tres se está trabajando desde el año pasado es decir se han mirado unas cuantas ordenanzas de unos cuantos municipios donde gobiernan unos y gobiernan otros donde gobiernan unos y donde gobiernan otros se han barajado esas ordenanzas se han tenido en cuenta opiniones de colectivos sociales se han tenido en cuenta opiniones de técnicos y con eso hemos elaborado una ordenanza que hemos traído aquí quizá cometamos errores no discuto que no cometamos errores pero hay unas comisiones de trabajo que se crean para algo y yo digo que si esas comisiones de trabajo solo sirven para que el grupo de gobierno vaya allí informe se abstengan a pleno y nada más yo propongo retirarlas no hacerlas y el ayuntamiento de Castrillón los ciudadanos nos ahorramos un dinero vos damos el orden día del pleno y trae las cuestiones aquí aquí se suspende se deja lo que queráis conveniente y punto no es de recibo no es de recibo que un grupo de gobierno presente unas alternativas de algo que ustedes mismos consideran importante pero no tienen alternativa la alternativa tiene que ser ahora ahora al margen de una alternativa que da el grupo de gobierno si es tan importante supongo que ustedes en cartera tienen una alternativa de una ordenanza de playas en Castrillón y esa alternativa tenían que haberla dado el día de la comisión si era tan importante no debe ser nada importante para ustedes ni para Castrillón esta ordenanza cuando no tienen alternativa ninguna y ahora tienen que estudiarla a ver que se les ocurre que puedan modificar o mejorar esa ordenanza porque no tienen alternativa ninguna y la oposición si trabaja y es constructiva de alternativas por ejemplo en este pleno viene una moción de izquierda unida en relación al registro civil que es un anteproyecto de ley es decir el gobierno está trabajando en la ley y antes de que esté trabajando viendo por donde van los tiros nosotros ya pedimos que se retire ese anteproyecto de ley como alternativa como partido político en la oposición ya planteamos que se retire ese anteproyecto para que no vaya adelante ya adelante ese anteproyecto tal como está diseñado no aquí llevamos ya una propuesta de ley hecha ya y resulta que ahora ustedes dicen que la retiremos ya cuando ya está propuesta de ley porque ustedes en el anteproyecto cuando estábamos trabajando en ella no dieron ninguna alternativa ninguna por lo tanto no debe ser muy importante para Castellón porque no tienen alternativa para ello yo creo que es importante creo que la máquina administrativa de las entidades locales y en general del Estado es lenta es lenta y es una desgracia que encima nosotros mismos por nuestra falta de capacidad por nuestra falta de trabajo de dedicación tengamos que hacerla todavía más lenta porque esto tiene que ir a información pública y si ustedes tienen algún problema que no fueron capaces de dar alternativa a la comisión correspondiente pues ahora va a información pública cualquiera puede alegar cualquier vecino den la oportunidad para que no solo ustedes no solo ustedes sino el resto de los ciudadanos puedan alegar a esta ordenanza si quieren que hay algo que alegar y ustedes también aleguen y dentro de un mes vendrá aquí al pleno o más de un mes porque habrá que darnos son quince días después que salga en el BOPA para las alegaciones y luego se debaten las alegaciones llegaremos a un acuerdo porque habrá que llevarlo otra vez a la comisión y volver a traerlo al pleno pero teniendo en cuenta que si va a entrar al pleno de abril no entra en junio en junio no entra cuando entra el verano imposible porque hay que resolver las alegaciones y hay que volver a llevar al otro pleno no entra ahora bien ustedes quieren que se retrasen más nosotros pretendemos que salga si el motivo que se retrasa un mes más no va a salir por culpa de eso lo retiramos pero que seamos todos conscientes y cada uno que asuma su responsabilidad no tienen alternativa no la han tenido ni si les ha ocurrido que Castillo necesitaba una ordenanza ni si les ha ocurrido porque llevamos un año me acuerdo además se los dijo a ustedes y no pueden llamarse de ignorancia porque cuando se contrató se le prorrogó el contrato al coordinador de socorrismo uno de los argumentos fue ese estaba elaborando una ordenanza es que se los dijo hace un año compañeros como vienen ahora ustedes que no tienen tiempo para dar alternativas si saben que se les prorrogó casi un mes al coordinador para que presentara esta ordenanza y lo saben ustedes se les dijo la comisión pero no han trabajado para nada para nada no les ha preocupado el tema para nada y ahora como presentamos una alternativa claro es muy guapa leerla y ahora ve que se me ocurre que puedo cambiar si los perros es muy guapo todo eso pero ¿a dónde está la suya? que la podrían haber hecho igual que nosotros igualita o a ver si ha dirigido la concejala oiga cuando usted esté trabajando reúnase con nosotros queremos estudiar no nos preocupado para nada y ahora ustedes como no han trabajado ni han querido trabajar condenan al ayuntamiento de Castillo a los vecinos a tener dos meses de paro bueno pues los tengamos pero cada uno en el sitio que le corresponde es la realidad y sigo diciendo entiendo honradamente yo viendo el acontecer de cómo funcionan las comisiones informativas propongo retirarlas y que ustedes asuman una responsabilidad seria ahorramos un dinero al contribuyente porque no sirve porque ustedes no dan ninguna alternativa nunca porque siempre se reservan al pleno ni o votan por tanto hagan el favor sean serios y tan serios son y tanto les preocupa lo que contribuyen los ciudadanos económicamente para el mantenimiento del ayuntamiento quitemos las comisiones informativas desde el equipo de gobierno no hay ningún problema les damos alternativa unos días antes del pleno siete o ocho días antes del pleno y ustedes traigan las propuestas aquí y retiramos eso porque no sirven porque ustedes no funcionan así no quieren funcionar bueno pues seamos serios si tan serios quieren ser quitemos las comisiones informativas yo solo les digo una cosa el plazo de publicación no son quince días como el presupuesto de más son treinta días vamos al último pleno de abril son treinta días de publicación no quince treinta y también es eso que ustedes pueden presentar alegaciones en el periodo de publicación pero que sepan que son treinta días hábiles por supuesto desde la publicación es decir hacemos el pleno a finales de abril lo mandamos al BOPA cuando lo publiquen cuando toque la publicación empiecen ustedes a contar treinta días hábiles treinta días hábiles hombre llevamos un año nadie ha puesto nada sobre la mesa vale muy bien yo no no hay ningún problema vamos a someter a votación el retirar el grupo municipal de gobierno se va a abstener hagan ustedes lo que quieran la responsabilidad y quien se retratan de lo que han ustedes trabajado son ustedes votos a favor de la retirada tres PSOE tres foro y seis PP votos en contra abstenciones ocho izquierda unida uno no ha escrito ahora también les aseguro el próximo pleno voy a ver las aportaciones que ustedes han hecho y a ver lo que han trabajado sí señora Rosel cuando nosotros desde el PSOE pedimos la retirada de la ordenanza la hacíamos basada en dos cosas una sobre todo en la falta de la información que se nos había dado cinco minutos antes del pleno y yo la verdad estoy un poco estoy un poco cansada de que da la sensación de que en este ayuntamiento exclusivamente trabaja izquierda unida a mí que el portavoz de izquierda unida me diga que los concejales de este ayuntamiento es explicación de voto señora Rosel tenemos poca falta de capacidad y falta de trabajo me parece muy poco respetuoso para la posición de este ayuntamiento sí siga chillando porque así a lo mejor queda mejor es explicación de voto vale y sí desde luego y a las pruebas me remito hace un año que se les dijo que se está haciendo la ordenanza hicieron ustedes alguna aportación se dirigieron a la concejala por supuesto que no la han trabajado por supuesto que no hicieron alguna en la comisión no y le he explicado lo que se rectifica puros errores materiales si eso vale como excusa ¿cómo dice? no yo empleo el tono que considero oportuno igual que usted acaba de hacer que le acabo de decir que esto era explicación de voto y sigue y sigue y sigue laciéndonos el meeting no se confunda señora Rosel no se confunda pero aquí se han retratado ustedes todo lo que han trabajado la ordenanza así de claro y a qué vienen ustedes aquí siguiente punto expediente 1253 barra 1999 felicitaciones y reconocimientos reconocimiento al colegio público Manuel Álvarez Iglesias y a Leticia Secal Meyen por su proyecto en materia de educación para la igualdad premio nacional de educación Irene 2013 la propuesta de acuerdo de la alcaldía de 18 de marzo del 2014 en el apartado dispositivo dice lo siguiente primero reconocer al colegio público Manuel Álvarez Iglesias de Salinas así como a la maestra Leticia Secal Meyen por el proyecto en materia de educación por la igualdad generosamente premiado recientemente con un premio nacional de educación el premio Irene y segundo dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos ¿alguna intervención? Sí Yasmina Hola buenas tardes nada quiero sí que decir que el premio mención Irene la paz empieza en casa que es de la convocatoria de los premios nacionales de educación 2013 y que fue publicado en la resolución del BOE del 29 de julio del 2013 que el objeto de estos premios es el reconocimiento a aquellos centros docentes españoles que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo y que desarrollan proyectos educativos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa que la mención Irene se otorga a los centros cuyo proyecto incluye actuaciones específicas en favor de la erradicación de la violencia y encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres que el trabajo como decía el secretario se titulaba generosamente y recoge un resumen de todas las acciones llevadas a cabo en el centro en el ámbito de la sensibilización y prevención de conductas violentas y de la promoción de la igualdad en los tres últimos cursos nuestra felicitación junto con nuestro reconocimiento a la profesora que ha coordinado este proyecto que es Leticia Secal Mellén que el premio está dotado con 10.000 euros que esos 10.000 euros recaen en el propio centro educativo y que especialmente desde la concejalía de igualdad y desde la casa de encuentro expresamos nuestro agradecimiento también a Leticia y a su trabajo también desde el centro porque viene trabajando en los últimos años de la mano y con la mano de la casa de encuentro haciendo una gran labor en materia de igualdad de oportunidades entonces bueno sabéis que este año también se ha publicado el material Dale la Vuelta donde se recogen algunas de las actividades que se ha desarrollado en el colegio público de Salinas y además esta mención es aprobada también por el conjunto del Consejo de la Mujer de Castrillón ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad Siguiente punto expediente 1253 barra 1999 felicitaciones y reconocimiento felicitación a don Ernesto Paredano La propuesta de la de la alcaldía de 17 de marzo del 2014 el apartado expositivo es primero felicitar a don Ernesto Paredano por su talento profesional lo que le ha permitido la obtención del premio o de las artes escénicas de Asturias a la mejor banda sonora original con su trabajo en el espectáculo infantil mis dedos tocan los días que pasan deseándole suerte en su ondadura vital y profesional segundo dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad Siguiente punto expediente 379 barra 2013 manifiesto del consenso del consejo de mujer de Castrillón 8 de marzo día internacional de las mujeres bien en la propuesta de la presidencia del consejo de la mujer leo el manifiesto correspondiente es manifiesto del consejo de la mujer de Castrillón del 8 de marzo del 2014 día internacional de las mujeres un año más desde el consejo desde el consejo de la mujer de Castrillón nos reunimos para renovar nuestro compromiso con los avances sociales en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres la igualdad de trato y de oportunidades siguen siendo un objetivo alcanzar y un reto a plantearnos en todos los ámbitos y niveles de actuación desde el personal e individual al colectivo y social desde los distintos movimientos y plataformas asociativas desde las instituciones tanto locales como de ámbito superior desde los centros de servicios educativos servicios sociales y de salud etcétera la preocupación más inmediata este 8 de marzo nos lleva a la pretendida reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo desde el consejo de la mujer creemos que cada mujer ha de tener derecho a decidir responsable consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad con garantía desde nuestro sistema público de salud y sistema jurídico partimos de que la interrupción voluntaria del embarazo es un hecho traumático para cualquier mujer en cualquier circunstancia y partimos también del aborto como un derecho una opción respetando las decisiones individuales que cada mujer pueda tomar tanto si se interrumpe su embarazo como si continúa con él en situaciones comprometidas defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo con la autonomía moral propia de una sociedad democrática y libre entendemos que vivir una maternidad plena y consciente pasa por tener la posibilidad de elegir el momento y las circunstancias adecuadas por todo eso limitar el acceso a una interrupción del embarazo gratuita y segura compromete seriamente la salud de las mujeres poniéndola en peligro las leyes restrictivas no reducen el número de abortos sino que aumentan el número de mujeres que exponen sus vidas en la clandestinidad o en condiciones de inseguridad sanitaria la organización mundial de salud de la salud considera el acceso al aborto seguro y gratuito como una de las mejores impresiones en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo que repercute no solo en las mujeres sino también en sus familias y en la sociedad en general y aunque la preocupación central de este 8 de marzo sea la legislación sobre el aborto no olvidamos otras reivindicaciones recogidas también en manifiestos anteriores y por ello alzamos la voz porque entendemos que no hay una cabida para una brecha salarial de género como la existente que supone una sustancial diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres por el mismo trabajo al mismo tiempo no se puede retroceder en temas como la conciliación y la corresponsabilidad creemos en la educación de valores de igualdad en valores de igualdad como vía para que nuestros hijos e hijas formen parte activa de una ciudadanía solidaria comprometida y libre de violencia no debe reducirse el esfuerzo en la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres creemos en la educación afectiva o sexual desde edades tempranas como herramienta imprescindible para prevenir desde embarazos no deseados hasta relaciones desiguales y o violenta dentro de las parejas tenemos muy presente la dificultad añadida de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y colectivos en riesgo de exclusión social que agudiza su situación de precariedad el pasado 8 de marzo aplaudimos o aplaudíamos el crecimiento de la concienciación y participación social y los gestos de solidaridad entre las dificultades reiteramos este año esa valoración positiva especialmente en lo que respecta a los movimientos sociales que se unen por el derecho a una maternidad libremente decidida la marea violeta está compuesta por mujeres y hombres sumando para una sociedad libre sociedad de derechos libre e igualitaria en su conjunto somos mujeres somos adultas somos ciudadanas y somos libres por todo esto un año más el consejo de la mujer escucha comparte conmemora y se expresa en el 8 de marzo uniendo nuestras voces porque el momento que atravesamos no debe impedir el compromiso político social y personal con la igualdad de oportunidades ni debe ser excusa para un retroceso en los logros conseguidos intervenciones yasmina bueno no solamente decir que el porque bueno es el manifiesto elaborado por el consejo de la mujer y yo creo que es suficiente el contenido que se expone y se puede debatir por parte de todos los grupos faltaría más pero en este caso yo intervendré en todo caso en último lugar pero sí que decir que por primera vez el manifiesto que se propone al consejo de la mujer no es aprobado por el conjunto de tal consejo y quiero expresar el voto como presidenta de dicho consejo en ese consejo forma parte muchas asociaciones sabemos que están los sindicatos comisiones obreras y UGT están los partidos políticos PP PSOE Izquierda Unida y Foro las asociaciones de mujeres que son Dulce Chacón Tadea y con tiempo propio Llamamantar Surtir luego está la Fundación Secretaria de Ojitano y las organizaciones vecinales de Pillarno y de Santa María del Mar y espero que no se me olvide nadie bueno de todas esas organizaciones se recibieron las aportaciones para la elaboración del manifiesto que por supuesto se trabaja de forma consensuada los manifiestos de UGT de comisiones del PSOE de Izquierda Unida se hicieron aportaciones por parte del colectivo Amamantar por la Asociación de Mujeres de Surtir por Dulce Chacón y la Fundación Secretaria de Ojitano de todas las personas presentes en el consejo se vota por mayoría excepto el Partido Popular que manifiesta su voto en contra ella explicará si quiere el porqué del voto se mostraban ausentes en ese momento foro que no manifiesta no está y por lo tanto no vota y si se ausenta la concejala María Jesús Rosel pero si afirma su voto o confirma su voto afirmativo dicho manifiesto aunque no se cuenta como voto pero bueno expreso que de los partidos políticos que estamos aquí que vamos a debatir en este caso sí que por parte del Partido Socialista ya había confirmado su voto afirmativo al manifiesto sin más pues es lo que quería exponer intervenciones hay alguna intervención votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no ha escrito votos en contra 6 Partido Popular abstenciones 3 foro se ha aprobado por mayoría sí bueno las razones por las cuales el Partido Popular ha votado en contra este manifiesto están claramente orientadas a la primera parte del mismo en el que se muestra partidario de la actual ley vamos de la actual ley del aborto y que no se modifique la legislación en este sentido como ya hubo al menos dos debates extensos en este pleno y ya expusimos largamente nuestra posición creo que no ha lugar a expresarse con más con más extensión puesto que ya está claro que las concepciones son distintas respetables todas pero distintas el Partido Popular por cierto todavía no ha introducido ningún anteproyecto de ley en el Congreso el presidente del gobierno ha dicho que tiene voluntad de acuerdo pero siempre con el respeto a lo que nosotros llevamos en nuestro programa y a la que a mayoría de los españoles han votado entonces lógicamente nosotros somos más restrictivos en lo que se refiere al aborto porque consideramos bueno de que la vida ya dije que el problema de esto que es difícil de sustanciar es cuando alguien considera que empieza la vida cuando empieza la vida lógicamente todos estamos de acuerdo que el derecho a la vida predomina o prevalece por cualquier otro derecho y unos consideran que empieza en un momento y otros considera o consideramos que empieza en otro entonces el Partido Popular ha mostrado esa voluntad de acuerdo es evidente que va a ser una ley más restrictiva y es evidente que está legitimado por una mayoría absoluta y porque llevaban en esas directrices en su programa electoral entonces no podemos compartir en esta ocasión esa parte exclusiva del manifiesto si el resto esperemos que en otros años como hicimos hasta ahora podamos aprobarlo nosotros en ese sentido hemos ido al Consejo sería más fácil no acudir pero nosotros vamos a dar la cara a los sitios y no nos cuando tenemos que decir nuestras posiciones las decimos con respeto pero con claridad y nuestra posición es clara rotunda y conocida la legislación la van a cambiar la legislación actual sobre el aborto es la que es si la van a cambiar no es la que está es la que ustedes ahora proponen en cuanto a lo que llevaban en el programa electoral se lo leímos aquí hace dos plenos tres líneas lo tienes ahí lee por favor por lo que ponía el programa electoral del partido popular sobre el aborto porque yo creo que o todos somos tontos o nos quieren hacer no, no estamos en debate pero yo le voy a contestar porque es mi potestad por eso usted no quiso entrar en debate digo que es más restrictiva no, no más restrictiva no, es nula someter las creencias personales a ley no, no, léelo por favor porque quiero recordarlo dice exactamente cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida así como de las menores bueno, pues ya está si usted de eso saca la ley que viene ahora pues usted me dirá y de paso le digo llevaban tantas cosas en el programa pero eso lo olvidan porque la crisis o lo otro lo justifica todo menos el aborto que no decían nada que por cierto no decían nada y ahora apelan al programa para el aborto hombre también decían que había tres líneas rojas pensiones sanidad educación eso también se olvida es que apelan a lo que quieren es que lo que no les cabe en la cabeza es que los principios de cada uno no se pueden meter a ley porque yo no voy a obligar a abortar a nadie pero ustedes lo que hacen es obligar a las demás a que no lo hagan aunque lo necesiten la democracia no es eso no es imponer yo a usted no cree en el aborto no le gusta pues no aborten nadie le obliga a usted o a a una mujer a abortar nadie le obliga hasta ahora alguien ha obligado a alguien a abortar porque la ley estuviera así es que eso es una imposición de unas creencias personales que es lo que no puede ser Tamargo bueno nosotros queremos dar la explicación de voto es la misma posición que hemos mantenido en los plenos anteriores con relación a la moción del aborto es decir consideramos que hasta que no tenga un texto y un contenido firme parece un poco prematuro empezar a hacer valoraciones que al final pueden ser erróneas y por lo tanto nosotros hasta que no conozcamos el texto completo pues lógicamente seguimos con nuestra posición la verdad es que hombre la defensa de la igualdad la justicia y otros valores vitales de la conveniencia democrática yo creo que es labor de todos no solamente parece que que se ha rogado aquí Izquierda Unida sino que todo el mundo y que a nosotros lo que más nos preocupa no es el documento en sí sino que realmente lo que se está incluyendo en el documento se practique es decir que realmente eso no quede en papel mojado y que todos practiquemos pues la igualdad el rechazo al maltrato y todo este tipo de situaciones que la mujer sufre es lo que realmente nos preocupa porque el papel lo soporta todo pero luego las realidades pues realmente distan bastante de lo que realmente se hace entonces lo dicho nosotros cuando conozcamos el texto completo daremos nuestra posición lo dije en su momento cuando estuvimos con el debate de la moción y esto creemos que bueno pues va por el mismo camino y otro de los temas que tampoco realmente consideramos que es conveniente es que se politice ningún consejo ni de la mujer ni de otra cosa y que sea algo bastante neutral y el hecho de incluir este apartado en referencia especial al aborto pues la verdad es que no creo que sea precisamente lo más oportuno pero bueno en principio lo dicho ¿vale? nosotros vamos a a opinar sobre ello sin ningún tipo de duda en el momento que conozcamos el texto definitivo a mí que un hombre un hombre no una mujer hable de politizar en un consejo de la mujer una declaración cuando está la propuesta de ley del aborto de la reforma del aborto ahí sin aprobar pero léase la hombre léase el proyecto de ley léaselo léaselo y después valórelo porque cuando ya esté aprobada pues sí pues dé usted voces al cielo cuando ya esté aprobada las cosas se pelean y se intentan cambiar antes de que se apruebe cuando ya sea ley señor Tamargo pues ya es ley y hasta que llegue otro gobierno y la derogue pues sigue siendo ley las cosas se intenta cambiarlas antes de que sean y hay una propuesta de ley y no se ha molestado ni en leerla como la ley de sostenibilidad y racionalización de los ayuntamientos ustedes estuvieron aquí el otro día en la junta fue aprobada por todos menos por el partido popular lo mismo que presentamos aquí en este ayuntamiento y usted pasó por encima del bien y del mal se abstuvo porque hasta que no sea ley pero es que lo que no se daba cuenta es que ya era ley además desde el 30 de diciembre y en vigor entonces lo que no se puede es andar por encima del bien y del mal y no tener una posición política en temas que preocupan a esta sociedad y que más del 50% de la población de este país somos mujeres y que usted un hombre venga a decir que no se politice con esto mire lo que está haciendo el gobierno del partido popular o lo que hizo el PSOE con su ley del aborto todo es política todo es política es política yo no sé cuál es su programa ni cómo gobernaría el foro porque es que vamos a ver que un consejo de la mujer que tiene encima el calvario este de propuesta de ley del aborto le diga a usted que es politizarse pues como diría mi abuela la pobre que baje Dios y lo ve porque vamos yo de verdad que no los entiendo no hay una postura política nunca clara no hay nada y luego cuando ya sea ley sí pues venga usted aquí a dar voces pero es ley las cosas hay que evitarlas y hacer propuestas antes intentar modificarlas cuando se está en trámite e intentar cambiarlas es cuando se tienen que hacer las cosas espero a que sea ley y luego ya cuando no tengo nada que hacer digo lo que opino pues ya le digo el otro día su mismo partido en la junta le llevo la contraria con la misma moción de racionalización y sostenibilidad la nueva ley de los ayuntamientos bueno pues nada pues sigan ustedes así que es lo que lo que manda Yasmin sí no bien nada dos cosinas primero señor Quiñones decirle que el Consejo General del Poder Judicial ya tiene sentencias en firme donde dice que el feto siempre que no pueda vivir por sí solo fuera del vientre materno no se considera vida y eso ya existe en sentencias sentencias del Consejo General del Poder Judicial le puedo decir hasta las sentencias siempre que no pueda vivir fuera del vientre materno por sí mismo bueno bueno sentencias declaraciones del Consejo Poder Judicial luego sí sí ya está escrito por parte del Consejo General Poder Judicial y luego yo entiendo que como Partido Popular vosotros y ustedes pidan respeto totalmente y la señora concejala acudió al Consejo de la Mujer yo creo que se le trató con absoluto respeto por supuesto faltaría más el Consejo es un lugar donde se exponen las ideas de la ideología política que sea y de cada ámbito social que se sea y si es respetuoso con la gente que opina de una manera y si es respetuoso y respetuosa con la gente que opina de otra desde luego faltaría más que las mujeres no podamos debatir de los asuntos que nos atañen a día de hoy en pleno siglo XXI estaría yo entiendo que cualquier Consejo del tipo que sea a nivel judicial a nivel de la juventud a nivel de mayores Consejo de los mayores de las personas con discapacidad de cualquier tipo de colectivo todos tienen capacidad para expresarse a través de esos consejos consejos profesionales consejos de cualquier tipo pero resulta que las mujeres no podemos otra vez volvemos a tener que ser tuteladas no podemos pensar por nosotras mismas ni podemos decidir ni manifestarnos ni expresarnos lo que nos atañe sobre aquello que nos atañe perdone pero ¿qué pasa? ¿que es político lo que se refiere a las mujeres y lo del resto no es política? política es todo y sobre todo nos podemos manifestar y yo defiendo esa postura en mi grupo político defendemos esa postura siempre desde el respeto pero el respeto que nos ofrece a nosotros cualquier ideología política entendemos que se merece la decisión de una mujer a tomar la decisión de querer abortar el mismo respeto que nosotros damos a cualquier otro partido político a cualquier persona a pensar y hacer lo que estime oportuno pedimos para aquellas mujeres que de forma razonada fundamentada pensada durante muchas semanas decide finalmente poner fin a ese embarazo por los motivos que sean entonces nosotros pedimos ese respeto hacia esas mujeres pedimos respeto a la libertad de las mujeres a decidir qué hacer con ese embarazo por lo tanto el mismo respeto que piden para ustedes pídanlo para esas mujeres el texto es firme Tamargo es el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida de concebido y los derechos de la mujer embarazada y esto sí que es realmente un maltrato a las mujeres este documento es un maltrato hacia las mujeres porque las maltrata en un periplo de personas vamos lo dicen ya expertos que es un ataque psicológico a las mujeres vamos para que acabaran parecen locas es similar a que estuvieran locas porque se les somete a una cantidad de informes a una cantidad de informes bueno de juicios de valor de profesionales respecto a si la decisión que están tomando está razonada no está razonada impresionante además durante muy poco corto vamos un plazo de tiempo muy cortito entonces bueno vamos a ver léaselo por favor el anteproyecto y para eso están los anteproyectos para eso se someten los anteproyectos a valoración política para que las personas que componen los diferentes estamentos los puedan estudiar y proponer alternativas si no no habría anteproyectos iríamos directamente a leyes entonces es un instrumento que permite que los distintos grupos políticos y sus órganos de representación expongan las ideas y las y las bueno las modificaciones oportunas de ese anteproyecto de ley entonces bueno entiendo que es un ataque frontal a la libertad de las mujeres y que hasta hoy en toda la etapa democrática no se había roto a día de hoy el consenso entre todos los partidos políticos en toda la etapa democrática en asuntos de mujer siempre había sido ir hacia adelante y por primera vez con este anteproyecto se rompe ese consenso por primera vez el partido popular rompe el consenso en el sentido de ir para adelante de ir para adelante y no para atrás en lo que se refiere a igualdad de oportunidades es el primer paso atrás que se da en esta etapa democrática Sí pediría es que quería hacer una intervención por cuestión de orden una cuestión de orden en el sentido de que lo contempla muy bien el reglamento si no hay debate y no lo hubo las intervenciones son la explicación de voto la explicación de voto cada uno explica su voto pero es que aquí esto es un minio maxidebate quiero decir yo estoy dispuesto a debatirlo todo señor Quiñones vamos a ver pero claro si esto es así que se explica el voto y después al final se establece un debate por el equipo de gobierno una cuestión que es una simple explicación de voto a ver usted no fue a debate fue a explicación de voto metiendo lo que era parte de su debate no fue a debate porque no le interesaba entonces nada más que explico el voto y ya está sabe usted que aquí bajo este aspecto pues el debate podía ser muy duro vale pero es que escuché un segundo es que los demás también se sienten aludidos con las cosas que dijo y tienen el derecho a responder que también hay el derecho a responder por las alusiones si usted dice o el señor Tamargo dice por ejemplo que esto cuando sea ley oye pues no aclararle que esto cuando sea ley no se puede resolver que hay un proyecto un anteproyecto de ley que ya lo puede leer que es una agresión o entendemos algunas personas a las mujeres usted dijo no se que cosas que es la protección de la vida no se que no y no es así no es la protección de la vida la protección de la vida empieza también cuando nacen y hay 3 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza y no se cuantas familias según el informe de Caritas y demás o es que solo le preocupa la vida cuando es dentro del útero de una mujer que pasa con el resto de la vida también es vida que 15 personas mueran en una playa etcétera etcétera es que si hablamos de vida hablamos de vida para todo no solo cuando está en el vientre de la mujer entonces no quieren debate no pero entonces justifique el voto diciendo nosotros votamos porque es una ley de nuestro gobierno que estamos de acuerdo y punto y se acabó y lo que sea y hemos votado en contra en el manifiesto por eso ya está pero si usted mismo en la explicación de voto abre un pequeño debate lo que no vamos a hacer los demás es callarnos yo no abrí ningún debate simplemente dije porque respetuosamente y sin acritud porque habíamos porque habíamos votado pero si hay que hacer debate lo hago debería darme entonces un turno de réplica o de alusiones como quiera para puntualizar una serie de cuestiones yo no tengo yo sabe que no rehuyo ningún debate ahora si una cosa que está súper debatida la tenemos que volver a debatir yo la debato otra vez no tengo ningún problema no creo que yo explico voto porque no tenga argumentos para defender nuestra posición sino por economía de tiempo porque ya son cuestiones que están pero claro si al final explico voto y después todos nos atacan con diversos argumentos y encima no podemos responder pues claro estamos indefensos en una situación en una situación de indefensión total entonces yo pito al menos un breve turno de por alusiones ya que no de réplica pues no estamos en debate vamos a ver si usted hubiera querido debate se lo quité yo el debate yo pregunté antes de la votación si alguien quería intervenir el que no quiso debate fue usted le quité yo la palabra en el debate si yo dije alguien quiere intervenir nadie quiso nadie quiso entrar a debate no es que lo que no nos vamos a callar es porque usted suelta aquí en explicación de voto que no es explicación de voto suelta píldoras ideológicas no le vamos a callar por supuesto que no le vamos a callar no voy a hablar de la que lleva el fútbol bueno pues lo que yo le acabo de decir oye pues no lo votamos porque lleva el tema del aborto y en el tema del aborto pues nosotros la disciplina de partido lo que sea la respetamos es nuestro partido y punto ya está se hubiera acabado el debate ya estaba la explicación de voto ahora si me saca lo de la vida lo de tal lo de cual oiga pues mire yo no me voy a callar desde luego que no ay eso digo yo ay ay si hablaran las mujeres y no los hombres del PP ay ya podíais hablar algo más ay a mí que hablen los hombres sobre un tema sobre un tema que no le corresponde no 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 bueno pues cuando ya lo dije que puestos a decir barbaridades cuando dejéis embarazada a una mujer que no quiera ya te lo dije en otro pleno ¿no? o que la mujer queda embarazada sola bueno pues por eso por eso por eso por eso no 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 lo tienes no vas a pasar al siguiente punto a ver siguiente punto expediente 726 barra 2014 grupo municipal foro de ciudadanos moción para facultar a la alcaldesa presidenta de la corporación para interposición de recursos frente al acuerdo de aprobación del plan estratégico de residuos del principado de Asturias PERPA 2014-2024 lo lee usted tan amargo lo lee el secretario pues Benito buenas tardes a todos en representación del grupo municipal de foro y al amparo de la reglamentación jurídica concerniente presentamos la siguiente moción para discusión debate y aprobación si procede basándonos en la siguiente exposición de motivos a finales de 2011 concretamente 9 de diciembre de ese año el juzgado de lo conciencioso administrativo número 1 de Oviedo declaraba nulo de pleno derecho el acuerdo de la junta de gobierno de cogerza sobre inicio de trámites ambientales y administrativos conducentes a la construcción y puesta en marcha de una planta de valorización energética una incineradora y dar conformidad a los precios que resultasen una vez construida dicha instalación en definitiva aprobar la ejecución de esta macroincineradora con una capacidad de 420.000 toneladas año sin disponer del correspondiente título habilitante ante la ausencia de un plan estratégico de residuos no habría de ser tal dado el fraccionamiento de su adjudicación en tres contratos menores que el gobierno de foro en el principal impidió en defensa de legalidad y transparencia ese mismo gobierno dispuso a través de cogerse la contratación de un plan puente para que los ayuntamientos pudieran contar con una herramienta de estudio y búsqueda de soluciones técnicas sin condicionantes anteriores que sirviese para encontrar la mejor tecnología la más económica y la más ajustada a posibilidades presupuestarias de las entidades de las entidades locales adaptándose en todo caso a la legalidad en materia de residuos y en definitiva la búsqueda alternativa sin ideas preconcebidas la vuelta del gobierno del PSOE al Principado de Asturias anuló aquel contrato relativo al plan puente acordado por el gobierno de foro y licitó en el mes de agosto una asistencia técnica para la elaboración de este plan de residuos PERPA con solo ocho días naturales de plazo incluyendo deliberadamente un fin de semana y un festivo vulnerando por tanto principios de publicidad concurrencia y no discriminación propios de la legislación de contratos de la administración pública tanto por aplicar un plazo que impide o en el mejor de los casos dificulta enormemente la presentación de ofertas por parte de empresas como por haber recurrido al procedimiento de urgencia cuando no se daban las premisas necesarias para la licitación que se producen sin ni siquiera hacer las consultas previas y tal y como mandata la legislación al efecto con carácter singular la ley 9 de 2006 del 28 de abril sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en materia medioambiental durante los meses de septiembre y octubre de 2012 se traslada a los ayuntamientos la posibilidad de hacer sugerencias sobre este PERPA de modo extemporáneo ya que esta consulta debía haberse realizado de forma previa a cualquier licitación orillándose abiertamente la autonomía municipal y quebrando el principio de lealtad institucional el día 25 de febrero de 2013 se publica en el BOPA el documento de este plan estratégico de residuos del Principado con una amplitud temporal 2014-2024 como año horizonte que incluye el programa de prevención de residuos y el informe de sostenibilidad ambiental de dicho plan permitiendo la participación pública en la elaboración del plan y al efecto de que cualquier persona física o jurídica pudiera formular lo que en derecho estime conveniente registrándose cientos de alegaciones extrañamente resueltas en tiempo récord posteriormente durante el mes de julio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras las alegaciones presentadas por algún colectivo y eliminadas posteriormente del expediente que es actualmente objeto de investigación en la Junta General del Principado anuló el plan territorial especial que daba cobertura urbanística a la instalación de la macroincineradora contaminando con ello la tramitación del plan de residuos bien el pasado 23 de diciembre de 2013 en el seno de la Junta de Gobierno de Cogersa se aprobó con el voto en contra de los representantes municipales de foro también de Izquierda Unida y del PP excepción hecha del representante del Ayuntamiento de Oviedo el estudio económico financiero para el análisis de la viabilidad económica de las infraestructuras que se recogen en este plan estratégico de residuos en definitiva y fuera de todo eufemismo la subida de entre otras la tarifa de la gestión de residuos urbanos que prevé una subida por tonelada con repercusión en tonelada para los ayuntamientos del IPC hasta 2017 y a partir de 2018 y hasta 2020 una subida que puede alcanzar el 400% este citado acuerdo de subida de tarifas que está actualmente recurrido ante los juzgados de lo contencioso administrativo entre otros por varios representantes de foro en la junta de gobierno de Cogersa el gobierno del Principado sin dar respuesta motivada a buena parte de las alegaciones aprobó el pasado miércoles 12 de marzo un plan de residuos también con marco temporal 2014-2024 que apuesta por construir una incineradora para tratar un volumen inferior 310.000 toneladas frente a las 420.000 inicialmente previstas cuando las irregularidades provocaron la nulidad de contratación y ejecución correspondiente el documento que ahora deberá ser remitido a la Junta General contempla que la futura incineradora o planta de valorización energética entre el servicio en 2020 y suponga un coste de 202 millones de euros frente a los 314 y medio de inversión que había contemplados en el nuevo plan de residuos para cuya financiación se hace necesaria una subida brutal de tarifas como se ha indicado antes que colisiona gravemente con la autonomía municipal y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los ayuntamientos por todo ello se pretende del pleno la impugnación judicial del acuerdo del consejo de gobierno del principado de estudios del pasado 12 de marzo aprobando este perpa por entenderse vulnerados los siguientes principios y derechos ciudadanos primero se han omitido las necesarias consultas previas en la tramitación del plan respecto a los ayuntamientos verdaderos propietarios de cogerse con claro desprecio hacia el municipalismo y su autonomía privando a este ayuntamiento de ponderar con detenimiento las alternativas en presencia segundo no se ha producido el imprescindible proceso de participación pública con manifiesto desprecio por la opinión de los ciudadanos y su derecho a tomar parte en los asuntos medioambientales que les afectan y ni siquiera se han contestado correctamente a las alegaciones presentadas tercero se vulnera la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al aprobarse un plan de financiación que supone desmesurada subida de costes en un momento en que los ayuntamientos están ya lastrados con planes de ajuste como sucede en este de Castrillón y demás instrumentos de equilibrio financiero cuarto se vulnera la normativa urbanística ya que este plan territorial especial en el que se sostenía fue anulado por los tribunales y en la actualidad solo se cuenta con un documento de avance de prioridades absolutamente insuficiente para los fines que se pretenden por todo ello desde el grupo municipal de foro proponemos al pleno del ayuntamiento de Castrillón la aprobación del siguiente acuerdo único que el pleno del ayuntamiento de Castrillón acuerde facultar a su alcaldesa presidenta para que previa designación de procurador de tribunales para la representación del consistorio interponga el recurso contencioso administrativo pertinente ante los juzgados o tribunales de ese orden jurisdiccional frente al acuerdo del consejo de gobierno del principado de Asturias de 12 de marzo de 2014 por el que se aprueba el plan de residuos del principado 2014-2024 en defensa de la legalidad y de la propia estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento gracias me alegro que haya rectificado porque decía que le facultara al alcalde presidente ya por eso no digo el escrito ni siquiera lo han cambiado intervenciones quiñones rosel y luego quiñones bien después de leída atentamente la exposición de motivos que presenta foro en esta en esta moción hay una serie de cuestiones que bueno creo que merece la pena ser rebatidas punto por punto puesto que hay algunas que lógicamente no se no se no se atañen a lo que verdaderamente pasó ni lo que verdaderamente hay con la gestión del PERPA en Asturias en el primer punto ustedes dicen que se ha omitido las necesarias consultas previas ante la tramitación del plan vamos a ver en el artículo 14.2 de la ley 22 del 2011 indica que las comunidades autónomas elaborarán los planes de gestión de residuos previa consulta de las entidades locales en su caso de conformidad con esta ley esta consulta se tramitó a través de la consejería de fomento donde se remitieron escritos a más de un centenar de entidades entre ellos la totalidad de los ayuntamientos asturianos sobre el alcance que debía de tener el informe de sostenibilidad ambiental y el futuro plan estratégico de residuos ni durante esta fase ni las consultas previas ni la fase de información pública y los ayuntamientos de foro enviaron ni una sola propuesta técnica más allá de las desquisiciones semijurídicas bueno pues más que nada tendentes a entorpecer un poco todo el procedimiento del perpa de residuos en el segundo punto de la moción ustedes dicen no se ha producido el imprescindible proceso de participación pública en la consejería de fomento el 25 de febrero del 2013 se abrió un periodo de información pública durante 45 días hábiles en paralelo a las consultas individualizadas a la totalidad de los ayuntamientos asturianos para posibilitar la participación en la elaboración del plan unos días antes concretamente el 19 de febrero del 2013 la propuesta la propuesta del plan se presentó en la junta de gobierno de cogerse en esta misma junta foro presentó algunas alegaciones cuando exclusivamente la presentación o sea la reunión de aquel día estaba pautada para la presentación del plan con lo cual foro ya tenía conocimiento de lo que se iba a presentar en el perpa durante la información pública se realizaron dos jornadas técnicas en el plan de cogerse con los ayuntamientos dirigidos tanto a técnicos como a políticos se hicieron dos reuniones y después a través de los consejos sectoriales de medio ambiente que lo solicitaron de los ayuntamientos como fue a petición propia de Gijón gobernado por foro y de Carreño gobernado por el PSOE se les informó de cómo era la gestión de este proceso llama la atención el que diga que no se ha producido un imprescindible proceso de participación y que las alegaciones que se presentaron fueron cientos las alegaciones que se presentaron en el perpa fueron exactamente 434 alegaciones de estas 434 alegaciones se refundieron en 412 alegantes estos 412 alegantes significaba de que algunas personas o algunos colectivos presentaban más de una alegación según los la distribución de estos alegantes se distribuían en 28 ayuntamientos 9 otras administraciones y entidades públicas 7 partidos políticos 30 asociaciones vecinales de consumidores y ecologistas 27 empresas y asociaciones empresariales 2 sindicatos y 309 particulares después de analizar las 434 alegaciones se refundieron en diferentes modelos puesto que muchas alegaciones lógicamente tenían el mismo sentido y el mismo sentir se establecieron 84 modelos diferentes de alegaciones estas alegaciones están expuestas en el en la memoria ambiental que está colgada de la página web del gobierno del Principado de Asturias en el que da explicación a cada una de las alegaciones que se presentaron llama la atención el que ustedes digan que se presentaron en un tiempo récord yo no me parece tanto tiempo récord el tiempo que llevó desde que se puso en plan el PERPA hasta que se se gestionaron todas las alegaciones de los 28 ayuntamientos que presentaron las alegaciones Foro tiene nueve ayuntamientos en Asturias todos hicieron la misma alegación que era la correspondiente al número 20 que hablaba exclusivamente de las desatenciones de las provisiones de la ley del 20 del 2012 de estabilidad presupuestaria en ningún momento valoraron otra cuestión más que la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos estos ayuntamientos como Gijón Amieva Cabrales Ibias Peñamellera Riva de Sella Salas o Siero presentaron la misma alegación que ustedes me digan que ayuntamientos importantes como el de Gijón y ayuntamientos no menos importantes sino con menos colectivos de personas como pueda ser Siero tengan la misma preocupación a la hora de generar propuestas en el PERPA parece cuanto menos llamativo Ponga que es un ayuntamiento también suyo no presentó ningún tipo de alegación el resto de los ayuntamientos que presentaron fueron siete ayuntamientos del PP en el que tienen el PP tiene 15 aquí en Asturias y presentaron siete ayuntamientos alegaciones y presentaron de distintas clases lo mismo los ayuntamientos de Izquierda Unida en el que presentaron distintas alegaciones con distintos colectivos los diez restantes ayuntamientos eran ayuntamientos del PSOE los ayuntamientos del PSOE aparte de presentar distintas alegaciones presentaron cada uno más de dos y tres alegaciones correspondientes a la preocupación de la estabilidad presupuestaria el tema de cómo se iba a generar y cómo iba a afectar presupuestariamente al ayuntamiento quiero decir que no porque estuvieran en el PSOE tenían el 100% de garantías y estaban de acuerdo completamente en el PERPA entonces me parece cuanto menos decir que no había información pública yo creo que esto se deriva totalmente en la cantidad de información y de alegaciones que se presentaron porque hubo ya digo hubo colectivos y empresas y particulares 309 quiero decir que un particular que no esté completamente informado no puede presentar alegaciones a un plan tan importante como el plan de residuos del Principado de Asturias que dicho sea de paso nosotros considerábamos que bueno que era importante tenerlo puesto que sin plan de gestión de residuos dentro de Asturias habría muchas cuestiones a nivel de comunidad europea que no podríamos que no podríamos llevar a efecto hablan ustedes también en la vulneración de los derechos que se vulnera la normativa de estabilidad presupuestaria en la ley 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria explica cómo deben de hacerse las cuestiones dentro de lo que es los propios ayuntamientos y en cuanto a la repercusión del plan y la estabilidad de los ayuntamientos será dentro de los órganos del consorcio donde se tomen las decisiones de costes de los servicios y su repercusión por la vía tarifaria todos los ayuntamientos tenemos representación en cogerse donde ahí es donde se toman las decisiones de cómo hay que hacer la tarifa y de qué forma la forma de abordarlo por cada ayuntamiento queda dentro de la propia autonomía municipal si no dense cuenta que el plan autonómico vulneraría indebidamente la autonomía de cada municipio y la autonomía de cada ayuntamiento y en el punto cuarto dicen se vulnera la normativa urbanística en el plan territorial especial vamos a ver en el plan estratégico de residuos se elabora en cumplimiento con la normativa de residuos y contiene las previsiones de las instalaciones que hay que construir para alcanzar los objetivos fijados en su mayor parte de obligado cumplimiento legal la última ley de suelos contaminados del 2011 habla de unas cuestiones específicas que tenemos que tener tras la transposición de la comunidad económica europea no solamente a nivel nacional sino también a nivel autonómico el plan territorial especial es un instrumento urbanístico que analiza necesidades no determina el modelo de gestión y las instalaciones concretas de gestiones del tipo de gestión de los residuos que tenemos que tener dentro de cada comunidad autónoma es también significativo que ustedes digan que el plan territorial no está vigente ni está aprobado cuando en el BOPA del 14 de febrero del 2014 hay una aprobación inicial del plan que está colgado en la página y en la que también se puede ver claramente cómo se qué implicación tiene este plan territorial con el plan de la gestión de residuos con respecto al plan puente que ustedes comentaban que había la contratación de un plan para que los ayuntamientos pudieran contar con una herramienta de estudio y de búsquedas bueno pues para garantizar la necesaria capacidad de eliminación de estos residuos lo que tenemos que tener claro es que la necesidad que tenemos en Asturias dentro de lo que es la gestión de residuos en Cogersa quien esté inmerso en esta situación se da cuenta que desde que Cogersa empezó a funcionar en el año 80 y pico aquí en Asturias ya se hablaba de la cadencia del vertedero en el año 2015 y 2016 y el retraso de todas estas cuestiones lo que nos va a llevar es que un aumento de los sobrecostes que al final vamos a tener que dirimir claramente entre todos los ayuntamientos y todos los vecinos ustedes hablan de que en la Junta de Gobierno de Cogersa se aumentó el IPC hasta el 2017 y a partir del 2018 y hasta el 2020 una subida de hasta el 400% yo creo que sus cifras no son las mismas en las que se barajaron en esa comisión se habla de una subida de un 240% teniendo en cuenta que la gestión de residuos actualmente en Asturias varía directamente relacionadas con el tema de la crisis que tenemos actualmente ya que hay muchos residuos que se pueden separar y lógicamente en el 2020 el objetivo principal es que ese 50% de residuos que tenemos en Asturias se separen en origen pero que va a haber un tipo de residuos que se denomina residuos restos que lógicamente aunque los pongamos a reciclar vamos a tener que hacer algo con ellos entonces lo que sí está garantizado por lo menos por parte del del Gobierno del Principado de Asturias es que esa incineradora que se va a hacer y que va a ser costeada por una serie de factores y por unos dineros que tiene Cogersa aparte de unos créditos que se pueden pedir incluso con las tarifas que se van a aprobar o no dentro de lo que es Cogersa algo tenemos que hacer y desde luego no echarse tampoco las manos a la cabeza porque en Asturias que yo sepa hay más de un horno incinerador o nadie pensó en los hornos incineradores que ahora mismo hay en Cogersa en el que se queman todos los residuos sanitarios de la provincia y todos los residuos de grasas y animales ahí también hay un horno incinerador que lógicamente tiene unas garantías de gestiones medioambientales que tienen unos controles de seguridad muy exhaustivos porque lo que pretendemos es destruir residuos y lo que no pretendemos es vulnerar la salud y tanto de los vecinos de la zona ni de los asturianos dentro de dentro de la provincia más intervenciones te esperas para responder no pero es que él es segundo turno y tú es primero bueno bien nosotros vamos a votar en contra de esta moción no porque formemos ninguna pinza con izquierda unida como parece que tienen sus ensoñaciones el el señor Tamargo portavoz de de foro sino porque como bien se vio en este pleno nuestro voto es siempre independiente y en defensa de los intereses de los vecinos de Castrillón y esta moción es evidente que es prematura como mínimo en un plan que está todavía lo dice incluso la moción que ahora deberá ser remitido a la junta general o sea que es una moción preventiva un recurso preventivo o algo que no sabe todavía que va a salir de la junta general del principado de Asturias bien pues foro que lleva con esta cantinela desde no sé cuándo tampoco nos dice cuál es su alternativa que hay que hacer con las basuras evidentemente consideramos que es totalmente totalmente prematura esta esta moción porque el plan que nosotros no compartimos en su totalidad pero sí en algunos aspectos todavía no es definitivo todavía el escenario financiero puede sufrir determinadas modificaciones pero ya el foro en su rigor habitual pues ya dice que la factura va a subir el 400% la demagogia sirve a veces pero cuando a uno lo calan la demagogia tiene fecha de caducidad señor Tamargo el problema el problema suyo y de su partido es que hay hay partidos como el partido popular y lo tiene acrisolado que solucionan problemas y hay partidos que solo crean problemas y foro que es un partido autista que no negocia ni acuerda con nadie lo único que hace es crear problemas no se sabe qué quiere no se sabe ninguna alternativa pero todo es no todo está mal todo está mal entonces nosotros no jugamos a ese tipo de oposición nosotros siempre ponemos la defensa de los intereses de los ciudadanos por encima de la demagogia y del frentismo y en ese sentido el partido popular cree que este plan puede mejorarse en la junta general del principado y será en ese momento cuando haya un plan definitivo cuando se pueda cuando se pueda realmente tomar en consideración lo que se puede hacer desde el ayuntamiento de Castrillón pero es más le voy a decir porque está como íntimamente relacionado y hoy lo sacan la prensa miren como son de autistas y frentistas ustedes que nos piden sabiendo que el partido popular tiene un acercamiento con el partido socialista en este tema por lo tanto no solo acordamos con Izquierda Unida como usted dice fíjese que nos pide las firmas para una serie de informaciones en el ayuntamiento de Castrillón yo le dije hombre será más lógico que se las pidas a Izquierda Unida que parece aparentemente por lo que yo oigo que está más próximo a usted pues fíjese el autismo que tienen que incluso estando más cerca de Izquierda Unida no pueden negociar ni con quien está de acuerdo fíjese cómo están ustedes fíjese cómo están ustedes entonces la política la política no puede ser el no por el no la política tiene que ser solucionar problemas y no crearlos la política es preocuparse de los acuerdos de los ayuntamientos de solucionar problemas a los ciudadanos y no preocuparse de otras cuestiones como cuántos concejales tengo en las comisiones o si estoy o no estoy en el consejo de administración de la autoridad portuaria de Avilés donde se cobra la política no es eso la política es venir aquí a solucionar los problemas a los ciudadanos y nosotros no tenemos pinza con nadie ni con Izquierda Unida como bien se vio hoy Izquierda Unida no sabía lo que iba a hacer el Partido Popular y lo puede refrendar la alcaldesa nosotros tomamos las decisiones autónomamente siempre equivocándonos seguramente muchas veces pero en virtud de lo que consideramos mejor para los ciudadanos de Castrillón ustedes son los que siempre están en contra y lo único que realmente les interesa es cuando hay que tener más o menos comisiones y concejales de las comisiones o cuando hay que repartir las cuotas de la autoridad portuaria eso son sus verdaderas preocupaciones eso son sus verdaderas preocupaciones y como usted se está metiendo con el Partido Popular pues le voy a responder pero le voy a responder sistemáticamente y le voy a responder recordándole que el Partido Popular que aquí llegó a acuerdos con Izquierda Unida en Oviedo ha llegado recientemente a acuerdos con el Partido Socialista y va a venir una inversión de 1,6 millones para Castrillón muy por encima de toda la que va a venir para los municipios de la comarca y ustedes que hicieron cuando gobernaron con relación a Castrillón en la Junta de Janos del Principado bloquear bloquear y quitar los fondos de la biblioteca de Piedras Blancas y bloquear y quitar los fondos del saneamiento sur eso es lo que les debe Castrillón a ustedes entonces no vengan aquí a decir tonterías que se evidencia que se refutan con los con los hechos y aplíquese aplíquese a resolver los problemas de los ciudadanos y por eso y por todo esta sarta de demagogia y de una cuestión absolutamente prematura porque están poniendo un recurso y lo dicen ustedes mismos a un proyecto que todavía no se sabe en lo que va a quedar que tiene que tramitarse en la Junta resulta que dicen aquí que ahora debería ir a la Junta General pero bien ya presento un recurso pero ¿qué es esto? ¿qué seriedad es esta? ¿qué seriedad es esta? le mandan esto de Oviedo y usted para adelante para adelante como los de Alicante pero ¿qué seriedad es esta? ya le digo la demostración palpable de su autismo político y su concepción de la política es que resulta que estando más próximos a Izquierda Unida en este tema les piden las firmas al Partido Popular y cuando le diga que no píralas a Izquierda Unida resulta que no se dirigen o no quieren negociar o no se dirigen a ellos porque ustedes no negocian ni teniendo acuerdo previo esa es la realidad no se preocupe que tengo derecho a réplica silencio no entable en diálogo ¿alguien más quiere la palabra? vamos para réplica o para algo yo después voy a intervenir y aclarar la postura de Izquierda Unida usted tan amargo bueno vamos a empezar por el principio y para contestarle bueno el principio al PSOE bueno a mí lo que me costa y ya eliminando todo el tipo de explicaciones a través del proceso de tramitación es que ustedes no han contestado ninguna alegación al PERPA ni al PERPA ni lógicamente al plan territorial eso es lo que me costa a mí entonces bueno ustedes dicen que las contestaron y bueno yo realmente pues quedo sorprendido con esas afirmaciones por hacer el tema mucho más concreto y que la gente no se entienda aquí lo único que se está debatiendo es que si ustedes están haciendo esta tramitación es porque no quedaba otro remedio porque se habían saltado la tramitación a la torera y que cuando se dieron cuenta de que no podían llevar la tramitación a cabo tuvieron que hacerlo por la vía que procedía entonces eso como primer punto como segundo punto Foro nunca dijo que no hubiera que hacer la incineradora ni que no ni que sí simplemente dijo que estudiásemos todas las posibilidades de manera que escogiéramos la más inteligente la más económica y eficiente para que los ciudadanos de Asturias los que viven en Asturias pagasen lo mínimo posible o lo menos posible por lógicamente su recibo de la basura y curiosamente desde el año 2008 o 2009 que llevamos con ese empecenamiento ustedes han seguido con la incineradora sin tener en cuenta ningún otro tipo de opciones y eliminaron el plan puente simplemente porque no vaya a ser que hubiera resultado una opción mejor y que por lo tanto tuvieran que rechazar o volverse atrás con su pertinaz insistencia en construir la incineradora realmente lo importante de todo esto es que los vecinos de Castrillón y los de Asturias ante el proceso que se está siguiendo con el tema de la incineradora famosa tienen que tener claro que hombre yo no sé si es el 240 el 400 o el 450 porque cuando se haga el proyecto después de las desviaciones que vemos en todas las actuaciones públicas a través de contratos pues no sabemos exactamente tampoco dónde es lo que sí sabemos es que como mínimo poniéndonos ya por la barrera que usted nos pone estamos hablando de multiplicar por 2,5 el recibo de la basura y eso es lo que tiene que tener claro y quedar claro bueno con relación al Partido Popular señor Quiñones hombre yo sinceramente le digo que lo veo un poco nervioso no sé por qué no sé si es que ve las cosas regular y a lo mejor tiene algún tipo de temor a que fuera en un momento determinado siga subiendo en las encuestas y el Partido Popular se quede rezagado o algo le pasa porque la verdad lo vi muy agresivo y no no suele ser habitual de todas maneras nosotros cuando y ya que usted hizo un histórico le voy a repetir punto por punto lo que usted dijo desde el principio cuando yo entré en este pleno del ayuntamiento en la primera en la primera declaración que se hizo a mí me dijeron que hiciera un discurso de bienvenida de acogida de saludo a mis compañeros y usted ya desde el principio nos insultó nos dijo que éramos un partido personalista que no teníamos programa electoral etcétera etcétera eso fue lo que se dedicó el Partido Popular cuando el partido cuando Foro llega al gobierno del Principado que claro a ustedes les dolió muchísimo no se dedicaron nada más que a perjudicar a Foro votando con quien fuese de hecho yo no sé si era el 60 o el 65% de las iniciativas de Foro eran rechazadas con ustedes con el apoyo del PSOE entonces ¿era Foro el que no quería hablar o eran ustedes? lo de Autista bueno pues aplíqueselo ¿me entiende? porque se lo tiene que aplicar porque me parece a mí que efectivamente Autista es bastante con relación a lo que me dice que si la biblioteca que si saneamiento mire usted sabe de sobra que la biblioteca tenía que haberse terminado en mayo del 2011 y Foro entró en el gobierno en julio del 2011 lo que usted hace diciendo en la prensa es demagogia pura usted sí que es un demagogo bueno demagogia pura porque sabe perfectamente que es así y le voy a decir más y le voy a decir más la empresa que estaba ejecutando la obra que tenía que haberla terminado solamente había hecho la estructura un 20% de la obra esa empresa ya tenía problemas y usted lo que tenía que preguntar es que si esa empresa podía seguir con la obra o no cuando luego fue a concurso a creadores después al año siguiente y le voy a decir más después de dos años en los que ustedes son tan partícipes de todo podían haber apoyado al PSOE para que trajera dinero para acá para terminar la biblioteca se han cruzado de brazos y lo único que se han dedicado es a lanzar mentiras en la prensa diciendo que Foro había paralizado la biblioteca con relación al saneamiento se lo voy a poner mucho más claro cuando Foro llega al gobierno del Principado se encuentra con que el presupuesto no le alcanza para pagar una serie de servicios básicos como la sanidad la salud y los servicios sociales y entonces reorganiza el presupuesto para poder atender esas prioridades básicas y por eso el plan director del saneamiento que tenía que concluirse en el 2013 daba tiempo suficiente para que en el año siguiente se dotara la oportuna cantidad económica para poder terminar el saneamiento curiosamente también tenía que terminarse en el 2012 y curiosamente lleva ejecutado el 50% nada más que a pesar de la aportación que se ha hecho en este año por parte del Principado que es el 40% todavía no se concluye entonces usted es el único que dice tonterías y usted es el único demagogo Foro lo demuestra con datos y ustedes cuando Foro estaba ahí lo primero que hicieron fue votar en contra votar en contra de los presupuestos de Foro para que no pudiese gobernar y como le digo solamente hubo la una persona con la dignidad suficiente para decir si no puedo gobernar tengo que dejar esto para que sea gobernable no puedo mantener en parálisis permanente Asturias por un capricho personal y entonces se volvieron las elecciones que las ganó el PSOE en su momento los felicité y ya está Santas Pascuas ahora ya veremos a ver si ustedes ganan pierden suben o bajen pero no se pongan nerviosos tienen sus opciones de hacerlo bien de la república vale Quiñones vale María Jesús y luego usted bueno vamos a ver comentar dos cosas nada más porque yo entiendo que entre el PP y Foro tengan ganas de hacer sofrología entre ambos pero yo creo que el papelón que se estamos haciendo la verdad los vecinos esperan otra cosa de nosotros yo creo que cuando la política se basa en el insulto y en la descalificación no es bueno para nadie ni derechas ni izquierdas ni centros ni no adscritos el PP comentaba que Foro que no tenía alternativas yo creo que en el pliego de condiciones técnicas que se había en aquel famoso plan puente Foro si tenía alternativas a la incineradora y era hacer vertederos en Asturias había un planteamiento de tres me comenta me comenta el señor Tamargo que la información que él tiene es que no no hay o sea que no se ha contestado a ninguna de las alegaciones que se habían presentado en el PERPA apunte la dirección que le voy a dar porque ahí está toda la información www.asturias.es sede electrónica ahí tienen ustedes el primer plan de residuos que se planteó por parte del Principado la memoria de gestión medioambiental y el informe de sostenibilidad ambiental todas las alegaciones quien presentó alegaciones y que se contestó a cada una de ellas entonces bueno la información que a lo mejor tiene yo un poco sesgada pero bueno yo se la doy para que la vea para que vea que nosotros somos socialistas pero no somos mentirosos cuando habla ustedes de las tasas municipales mire es muy importante saber porque cuando uno dice las tasas municipales subren un 400% no mire vamos a ver las tasas municipales están registradas en el plan estratégico de residuos 2014 y 2024 las tasas municipales vigentes en Asturias hablan de una recogida mensual de 4,3% una recogida de tasa de tratamiento de 1,8 y una tasa mensual total de 5,42 aplicadas estas tasas mayoritariamente a los ayuntamientos que tienen más población como son Avilés, Gijón Langreo Mieres y Oviedo el 80% de estas tasas está fundamentado en la recogida y transporte del residuo y el 20% en los costes de tratamiento de ese residuo con lo cual bueno pues toda esa información y todas esas cifras que están las puede usted ver aquí se pueden contrastar y cuando este plan llegue a la Junta General del Principado bueno pues Foro podrá tener la información acorde con lo que verdaderamente hay las aportaciones de la gente que hizo alegaciones las aportaciones de los ayuntamientos que se contestó en cada cosa y al final bueno votar con un poco de coherencia en esta moción ustedes piden que facultemos a la señora alcaldesa para que interponga un recurso contencioso administrativo ante los juzgados a mí lo que me llama la atención es que el otro día me llegó de cogerse diciéndome que tenía que ir al juzgado yo normalmente al juzgado no voy cuando me manda pues como que me pongo un poco nerviosa entonces van y me dicen que en cumplimiento lo dispuesto no sé cuánto y no sé cuánto más bueno hay un procedimiento ordinario interpuesto por el ayuntamiento de Peña Mellera Alta ayuntamiento de Gijón y ayuntamiento de Amieva tres ayuntamientos de foro en el que se lanzan a sus ayuntamientos correspondientes en un contencioso administrativo en algo que todavía no está ni ratificado ni aprobado por la Junta General del Principado Quiñones sí bueno voy a contestar brevemente al portavoz de foro señor Tamargo sabe que nervioso en absoluto en absoluto vamos quiero decir yo puedo ser más o menos vehemente porque normalmente creo en lo que digo y digo lo que creo pero nervioso en absoluto en absoluto ya veremos hay unas próximas elecciones ahí a la vuelta de la esquina ya veremos yo lo dije muchas veces quiero decir si lo hacemos bien y el país está mejor cuando cuando acabe el mandato que cuando lo cogimos pues la gente debe votarnos si no es así si el país está peor cuando acabe el mandato que cuando lo cogimos la gente no debe votarnos pero así sin más y el Partido Popular perderá las elecciones merecidamente pero por lo menos el Partido Popular da la cara hace cosas cumple su programa porque muchos dicen que no cumple su programa bueno sesión de risas resulta que una vez acabada la sesión de risas todavía recientemente recientemente nos decía lo del aborto que cumplíamos su programa la ley BER no digo nada lo de la reforma laboral no lo digo nada los impuestos se van a bajar que era lo que quedaba luego estamos cumpliendo nuestro programa pero eso sería lo de menos lo de más y lo más importante y como decía la señora portavoz del PSOE es el bienestar de los ciudadanos y está claro que España está creciendo y está creando empleo y todos los todos los analistas todos los economistas lo reconocen que este año se va a hacer va a haber una creación neta de empleo y vamos a crecer por encima del 1% aunque haya sonrisas eso está ahí y por mucho que se sonríe a la gente la gente lo sabe y igual que dije hace años la crisis empezó en el 2007 y a la gente normal no nos llegó hasta el 2009 2010 porque empezó por arriba por Gliedman Brothers etcétera etcétera pues lo mismo la recuperación empieza por arriba y ya ha empezado y se está traduciendo entonces no pasa nada que decir si lo hacemos mal nos van a echar inmerecidamente además yo en eso soy comparto mucho la filosofía de los norteamericanos si vives mejor o está mejor el país de lo que cuando entró ese gobierno estaba sigue votándole y si está peor cambia pues eso es el régimen el problema es que ustedes ustedes no hicieron nada estuvieron en un gobierno autista el partido popular les ofreció entrar en un gobierno de coalición dijeron no no que va ustedes no ustedes apóyenos desde la junta de gobierno después negocian un presupuesto oiga se entera que la negociación de un presupuesto el máximo responsable igual que en otras cuestiones el máximo responsable que no se llegara a un acuerdo es el gobierno pero se está en el ABC de la política pero como recuerdo que usted cuando entró en este ayuntamiento ahora menos hacía gala de no ser político pues claro no se debió enterar que la responsabilidad de llegar a un acuerdo en un presupuesto o en cualquier cuestión la responsabilidad mayoritaria claramente siempre está en el gobierno pero es más no quiso gobierno con el partido popular que era de mayoría absoluta no llegó a un acuerdo con el partido popular ni con ningún otro partido que le pudiera que le pudiera dar estabilidad en ese sentido pero es más después disolvió oiga los municipios los grandes municipios los pequeños y los medianos y la junta general de principado y el principado han sido gobernados varios años con presupuesto prorrogado y no pasa nada hombre es mejor tener presupuesto pero se habilitan leyes de crédito extraordinario como esta que ha negociado el partido popular con el partido socialista y se van posibilitando inversiones no pasa nada hay mecanismos para encarar una prórroga presupuestaria pero no dimisión para después perder unas elecciones de nota de nota entonces no me venga a contar historias historias raras y en relación a lo que hizo Foro con la biblioteca y con el saneamiento están ahí las decisiones si usted dijo lo del saneamiento claramente como no teníamos para sanidad y para educación pues quitamos del saneamiento de Castrillón bien pues ya está es una justificación y a lo mejor admisible pero si lo dijo usted y me dice encima que miento y que digo tonterías y que les insulté en la sesión de investidura yo no recuerdo haber insultado a nadie en absoluto pero vamos menos en una sesión de investidura pero bueno si usted lo dice habrá que ir a la repasar esa intervención pero vamos no recuerdo en absoluto vamos bien en cualquier caso ya digo ya nos veremos en las elecciones ya veremos yo tengo claro que bueno que el líder que tiene pues es un líder que tiene cierto carisma y tal pero su partido se agota en ese líder se agota en ese líder y tiene una fecha de caducidad con ese líder está clarísimo el Partido Popular lo hará bien mal pero tiene una ideología tiene una base social tiene una base sociológica tiene unos referentes internacionales pero lo suyo es una aventura personal muy digna y respetable pero personal que durará lo que dure se dure y respecto ya para acabar el Partido Socialista ya acabo solo es que ya vamos segundo turno un momento sí sí el Partido Socialista me dijo que no dijéramos tonterías sí sí nos dijo que sí sí lo tengo ya aquí escrito que para oír tonterías de esto que tal que a la gente no le interesa mire no quería meterme con ustedes pero pero para decir tonterías sí sí dijo eso lo tengo aquí apuntado tonterías aquí lo tengo tonterías que decimos tonterías mire tonterías con ir a la hemeroteca suya bueno podríamos hacer el club de la comedia pero la última la última es lo de Unosa es lo de Unosa la crítica a que se firme un contrato con Unosa la firma la crítica a que se firme un contrato con Unosa Dios mío Dios mío con una empresa pública que está tratando de diversificarse y que dicen saltándose a la torera cualquier procedimiento administrativo que hay que que hay que restringir ese contrato y el ayuntamiento pagar encima de la indemnización eso es para el club de la comedia el club del chiste o no señor Galán usted que trabajó en Unosa mire lo dice él el mismo lo reafirma él entonces dígaselo a su secretario dígaselo a su secretario porque es de comedia de comedia era la risión hablar otro día con la gente que vino de Unosa a firmar y se hacían cruces se hacían cruces y uno ya le diremos al Soma UGT en la próxima reunión que mira como nos apoyan mira como nos apoya el partido socialista de Castrillón que dice que restringan un contrato fuera de toda cuestión administrativa y que si la alcaldesa no sé qué porque firmó un contrato oiga pero si estamos hay que ser yo lo digo muchas veces hay que ser responsables son los partidos de convocación de gobierno no se puede ir diciendo esas cosas por ahí entonces no diga que diga decimos tonterías porque vamos y no quiero retrotraerme otras cosas no quiero retrotraerme esas cosas porque esto es reciente y entonces bueno pues me viene muy muy a cuento comentarlo pero tonterías pero un minuto por alusiones pero un minuto un minuto solamente si verdaderamente en el debate dije que decía tonterías le pido disculpas porque no era mi intención decir que el PP decía tonterías eso por un lado y desde luego le felicito porque es único usted cogiendo el rábano por las hojas hombre aprovechando lo de tonterías reñinos por lo de Unosa vamos a dejarlo ahí vale bueno yo también le reñiría muy a gusto porque vamos la antología del disparate porque vamos a pedir la galán que renuncie a la pensión de Unosa ¿no? a ver fue trabajador de Unosa a que no renuncia no, claro claro pero hay que pensar las cosas cuando se dice no toda la demagogia y todo vale y aquí se metió la pata hasta el fondo por parte del Partido Socialista pero no ha habido ninguna rectificación es más sigue colgado por ahí la foto esta foto es una vergüenza y también es de personas rectificar y no sostiene ella sino en mendalla Partido Socialista su secretario general a nombre del señor Cabral es que yo no sé si es el secretario del partido si es el portavoz municipal si es concejal porque últimamente solo habla un secretario general sobre política municipal pero bueno no es mi problema es un asunto interno suyo bien yo quiero decir que desde Izquierda Unida no vamos a apoyar la moción porque igual que mantenemos la misma posición no estamos para nada ni lo hemos estado jamás a favor de la incineradora y si en eso tengo que darle la razón no sé que portavoz lo dijo que efectivamente se ha hecho un plan de residuos porque una sentencia tumbó primero lo que tenía que tumbar por no existir el plan de residuos y aquí se han saltado muchas cosas para llegar a la misma conclusión el modelo que no hay muchos más modelos que en una incineradora está el modelo de Rivas Bacia Madrid que no contamina y no puede y no perjudica la salud y es un modelo a copiar están las directrices europeas que no están a favor de las incineradoras etcétera 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 no compartimos bajo ningún concepto la incineradora ni ese empeño que hay en hacer la que ya explicarán por qué por qué y menos subir las tarifas para ello vale y luego entrometerse a querer quitar las competencias municipales de urbanismo para recalificar cogerse a los terrenos como quiera no perdonen aténganse a los municipios donde residen porque la competencia del suelo es de esos municipios por qué vamos a votar en contra porque usted hace un momento decía que no opinaba sobre esto sobre lo otro que esperaba que fuera ley hombre la ley antes se lo dije de sostenibilidad y demás ya era ley y no dieron su opinión la propuesta de ley del aborto pues está ahí vale pues me parece muy bien porque vamos a esperar que se apruebe en la junta será lo correcto y quien va a recurrir y quien va a ir a un contencioso para no meter ya a los ayuntamientos cada uno en esto porque la sentencia será igual vaya un ayuntamiento vayan 40 los argumentos van a ser igual quien va a llevar el contencioso y quien lo va a poner es Izquierda Unida como partido regional y no vamos a meter al ayuntamiento a esto ya le he dado tres veces la palabra es la primera vez que intervengo por favor Tamargo no bueno pero primero habló el que hizo de portavoz en esta moción a ver un segundo vale venga 30 segundos 30 bueno no solamente decir dos cosas bueno la verdad es que no sé si le molesta mucho el tema de la pinza al Partido Popular yo ahí es un tema que ellos tendrán que valorar pero el Partido Popular en Carreño votó a favor de esta misma moción y sin embargo aquí votan en contra Izquierda Unida no solamente votó en contra sino que se quiso unir a nuestra moción en Langreo y sin embargo aquí vota en contra cada uno que saque sus conclusiones mire le acabo de decir usted el otro día no votó no votó el contencioso para recurrir los ayuntamientos contra la nueva reforma de la ley de bases la ley de sostenibilidad en la Junta han votado que sí usted esta moción la trae aquí de partido porque ni siquiera cambiaron el lenguaje de alcalde presidente ni siquiera se que cambiaron eso para poner alcaldesa presidenta y adaptarlo por lo menos a la realidad de Castrillo usted sí cuando lo leyó digo en el texto Miguel viene así que sí pero digo que ni en el texto por lo tanto esta es una moción de partidos todos la tenemos bueno pues yo le digo que mi partido como tal ha dicho que no recurramos ayuntamiento por ayuntamiento sino que recurren como Izquierda Unida no hay ningún problema lo importante es recurrir o para los que estamos en contra para ustedes que lo quieren hacer a través de ayuntamientos me parece que están en su pleno derecho pero nosotros en el nuestro también de recurrir como partido y no hay ninguna incoherencia le digo por qué y se lo digo claramente por lo tanto no hay ninguna incoherencia bien vamos a votar y luego vamos a hacer un un momentín de receso votos a favor de la moción a favor Quiñones que ya no sabe tres votos en contra ocho Izquierda Unida tres PSOE uno no ha escrito seis PP se rechaza la propuesta dos minutos un pequeño receso reanudamos la sesión y seguimos en el punto décimo expediente setecientos setenta y siete barra dos mil catorce grupo municipal socialista moción para la revisión de condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores la leen ustedes moción que presenta el grupo municipal socialista en relación al fondo de pago a proveedores en los ayuntamientos expresión de motivos el ministerio de hacienda y administraciones públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para las comunidades autónomas y entidades locales el gobierno lo aprobó en el año dos mil doce a través del real decreto cuatro barra doce y real decreto siete barra dos mil doce el objetivo el objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente financieramente a las administraciones territoriais afrontando el pago a largo plazo de sus deudas en el dos mil trece se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del real decreto ocho dos mil trece el mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera en mayo dos mil doce se formalizaron préstamos a largo a largo plazo diez años con dos de carencia para el pago y cancelación de las deudas con traidez con los proveedores previamente las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que deben ser aceptados por el ministerio las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos del uno de marzo de dos mil doce publicado mediante orden pere barra setenta y tres setenta y tres barra doscientos dos de dieciséis de abril en dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales identificándolo con el equivalente al coste de financiación del tesoro público a los plazos señalados más un margen de máximo de ciento quince puntos básicos a que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de treinta puntos básicos este tipo de interés se revisaría se revisará trimestralmente en cada fecha de pago conforme a las cláusulas que se contemplan en los contratos el primer tipo de interés que se comunicó fue de cinco coma noventa y tres con nueve cinco coma noventa y tres nueve por ciento como conclusión podemos decir que las entidades locales se han visto obligados a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con los planes de ajuste aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una política de Estado en las que no colaboraron para su definición las entidades locales que costienen a su propia autonomía municipal y que suponen un coste considerado para sus propios ayuntamientos a las dos primeras fases del plan de pago previo se acogieron tres mil setecientas entidades locales por un importe de nueve mil quinientos noventa y ocho millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos veinticinco euros la tercera fase de dos mil trece los últimos datos provisionales que disponemos fueron de doscientas ochenta y dos entidades locales por un importe doscientos quince mil setecientos cincuenta y cuatro doscientos quince mil setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos dos euros como hemos enseñado anteriormente como las operaciones se formalizaron en mayo de dos mil doce contando dos años de carencia será a partir de mayo de dos mil catorce cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor de lo que venían haciendo en los dos primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar no obstante el pago está garantizado puesto que lo detraerían de la pie en el ministerio de hacienda y ministerios locales ante el problema que va a suponer el pago de las cotas de amortización de estos préstamos por algunas entidades locales proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cantidad local por ello el ayuntamiento de castrión aprueba la siguiente moción instar al gobierno de españa a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas con las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores las revisiones de estas condiciones serán mediante la ampliación del periodo de carencia la ampliación del paro de comodización y la reducción del tipo de interés para determinar esta revisión el ministerio de hacienda y administraciones públicas convocará a la comisión nacional de administración local y solicitar al ministerio de hacienda y administraciones públicas dos años de carencia con retención cero para los municipios que por no tener el plan de ajuste aprobado llevan casi dos años con una retención del 50% del pie y posteriormente seguir con una retención no supera el 25% hasta saldar la deuda como sabéis el plan de proveedores ahora mismo en mayo de este año grabar plazo de la carencia de los dos años que tenemos para pagar y ahora aparte de los intereses hay que pagar también amortizar el préstamo por lo tanto lo que pidimos con esta moción es que prologuen otros dos años más el periodo de carencia y ampliar el plazo de amortización y de reducir los intereses porque ahora mismo el primer trimestre del año pasado fue sobre un 6% y ahora está en 5,9 es decir que creemos que los intereses son bastante importantes cuando en el plan de ajuste se consideraba un interés del 5% lo que proponemos con esta moción es que que intente rebajar en lo posible tanto las amortizaciones como los intereses palabras teo buenas tardes a todas y a todos el ayuntamiento de castrillón gracias a dios no tiene problemas bueno adiós a la concejala y el interventor gracias gracias al interventor no tiene problemas de momento para poder pagar el crédito del plan de proveedores esperemos que tampoco los tenga y lo que sí sería interesante más que ampliar el periodo de carencia sería una amortización parcial o total anticipada porque es el crédito con un mayor interés que está pagando el ayuntamiento sí que estoy de acuerdo en esta en esta moción en el punto de la bajada de interés porque como bien dijo el señor Galán y acabo de decir yo ahora mismo son unos intereses muy elevados lo de la carencia como dije con anterioridad sería bastante complicado porque en carencia lo que estamos pagando son intereses y unos intereses bastante altos por otro lado ampliar los plazos creo que sería también un agravio comparativo con los ayuntamientos que están haciendo bien los deberes y que están acogiéndose al plan y cumpliendo con dicho plan por lo tanto me abstendré en esta en esta decisión porque sí que veo en parte bastante bien la moción en lo que es la bajada del tipo de interés pero no así en el aumento de plazo ni de carencia más palabras yasmina bueno pues desde izquierda unida vamos a decir que sí vamos a votar a favor de esta moción pero creemos conveniente hacer algunas consideraciones saben que el plan de proveedores surge tras la obligación que nos bueno que nos hace el gobierno estatal de tener pagadas todas las facturas del ayuntamiento antes del 31 de diciembre del 2011 y después de haber aprobado conjuntamente el partido socialista que lo lleva como propuesta y con el apoyo del partido popular la modificación del artículo 135 de la constitución que será debatida en otra moción posterior y donde como consecuencia de ese cambio de ese artículo da prioridad a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera frente a cualquier otra cuestión y sobre todo cualquier otro derecho de carácter social de la población en general entonces que tengamos claro que esto surge y tiene el origen en algún sitio entonces entendemos que el partido socialista también tiene su parte de responsabilidad en la situación que nos deviene como consecuencia de ese cambio en ese artículo el grupo político de izquierda unida ya en su día cuando hemos traído este plan de probadores a su aprobación conjuntamente con el plan de ajuste ya expresábamos que estábamos en contra totalmente de esta medida al menos de forma genérica puesto que el ayuntamiento de forma genérica y que fuera homogénea para todos los ayuntamientos de España que estuvieran en esa situación de no poder pagar las facturas antes del 31 de diciembre justamente además en un momento que estaba más acentuada la crisis y que por ejemplo en este ayuntamiento nos encontró en un momento muy peculiar y muy difícil y en general a todos los ayuntamientos donde no se podían emitir los pagos había en aquel momento legalmente establecido el pago de proveedores en 90 días estaba reduciéndose proporcionalmente los días o el tiempo de morosidad en los ayuntamientos justo además cuando habíamos hecho una gran inversión en este ayuntamiento con lo cual sí que nos encontramos en un momento difícil pero el que se hubiera hecho de forma genérica como consecuencia tuvo que el ayuntamiento de Castrillón que de forma autónoma podíamos haber salvado esa cuestión es decir si a nivel estatal nos dicen tenéis que tener pagadas las facturas antes del 31 de diciembre nosotros podíamos haber hecho una operación de préstamo con una entidad bancaria habernos endeudado en la cantidad que estimáramos oportuna y haber pagado esas facturas porque nosotros nuestro porcentaje de endeudamiento todavía no se había superado el 75% bueno el 75% que fue después y en un inicio era el 110 creo ¿no? de endeudamiento con lo cual nosotros estábamos en contra totalmente de que se hiciera aquella toma de medida genérica para todo el Estado creíamos que además se debería de respetar la autonomía local y que como ayuntamiento de Castrillón podíamos haber salido de forma autónoma de la situación en la que estábamos que si en aquel momento era complicada y por lo tanto rechazamos aquella medida que se hizo aún así y con todo como estábamos en aquella diarrea legislativa en la que no sabíamos qué consecuencias íbamos a tener como ayuntamiento si no nos ateníamos a aquel plan de proveedores decidimos acogernos a él y bueno ha sido porque se impidió que los ayuntamientos a día de hoy no podemos acudir a préstamos si no se dan unas condiciones determinadas y tenemos que pedir permiso a nivel estatal para acogernos a cualquier tipo de préstamo se nos exigía en un momento concreto acortar el pago de proveedores como os decía lo que también hizo el Estado fue convertir una deuda comercial que tenía el ayuntamiento en aquel momento en una deuda financiera consiguiendo que los bancos adquirieran el dinero a un 1% que se lo prestaba el Banco Central Europeo y darnos a los ayuntamientos a un 6% entonces entendemos que esto fue negocio seguro para la banca en un momento en que la banca se encontraba totalmente en una situación de crisis que luego conllevó el rescate financiero aunque no se diga rescate el rescate a nivel europeo de la banca española y esto no fue otra medida que lo que logró fue ayudar a la banca en aquel momento y no a los ayuntamientos salió el dinero público se lo dio a las entidades privadas y las entidades privadas se lo dieron de nuevo a la administración pública y por el medio hubo un negocio que a día de hoy es bastante importante el Estado además nos dice las condiciones de ese préstamo nos dice el tiempo que hay que amortizar que son los 10 años nos dice el interés un interés que ya sabemos todos que es alto estamos hablando de un 6% además nos dice que esa deuda no es refinanciable como ha ocurrido en otro tipo de préstamos los préstamos que había en este ayuntamiento hasta febrero del 2011 nosotros podíamos volver a refinanciar esa deuda con cualquier otro banco si se daban las condiciones mejores de financiación en este caso se nos impide a partir de esa fecha todos los préstamos que tengamos son imposibles de refinanciar con lo cual nos condenan a toda la historia de la vida del préstamo a tener que pagar ese interés es un interés variable es verdad en el momento actual del préstamo estábamos pagando un 5,90 y algo y ahora concretamente a día de hoy estamos pagando un interés de 5,538 esta obligación viene del cambio por tanto del artículo 135 que apoyaron insisto el Partido Popular y el Partido Socialista por lo tanto sí que exigimos al Partido Socialista que se pregunte si va a seguir favoreciendo el pagar la deuda a los bancos o va a seguir satisfaciendo las necesidades de la población vemos que esta es una medida trayendo esta moción pero creemos conveniente que siga trabajando en esa línea estamos de acuerdo en que sí se debe de bajar el interés porque es verdad que los dos segundos pagos de proveedores o plan de proveedores que se hicieron a partir de ese inicial están en unas condiciones más favorables para los ayuntamientos que el inicial y no es justo que unos ayuntamientos estén sometidos a unos intereses y otros ayuntamientos a otros pero sí que coincidimos en este caso con Teo en que la amortización del capital no debería de reducirse hay que seguir pagándola porque lo que no vamos es a condenar a nuestro a los concejales y a futuras corporaciones a tener que estar pagando esta deuda hay que llegar un momento en el que haya que pagar desde el ayuntamiento de Castrillón es verdad que estamos sin disposición de pagar esa amortización está presupuestado no tenemos ningún problema pero entendemos que sí hay otros ayuntamientos que van a tener verdaderas dificultades para hacer frente a esos pagos y por tanto vamos a apoyar esta moción pero y queremos recordar por último que detrás de este préstamo y detrás de este plan de pago a proveedores que no nos olvidemos que se somete a los ayuntamientos a un plan de ajuste es decir el dinero que además ha venido a los ayuntamientos pero no gratis porque los ayuntamientos estamos pagando por ese dinero pues ya lo veis un préstamo bastante alto y que se van a ver beneficiados las entidades bancarias pero que además va unido a un plan de ajuste que conlleva despidos de personal porque ese plan de ajuste uno de los objetivos para limitar esa dependencia económica era poder despedir personal poder claramente atender a una subida de tarifas de tasas y de impuestos eliminar o reducir un 5% del capítulo 1 y del capítulo 2 y como reiteré antes la prohibición de acudir a préstamo entre otras muchas cuestiones que han ido después siempre precedidas de ese cambio del artículo 135 creemos que es un ataque sin lugar a dudas a los servicios públicos y a la autonomía local por lo tanto abogamos además de apoyar esta moción a un reconocimiento de las competencias municipales a una suficiencia de la financiación local a una equidad y progresividad y por tanto y ya lo rebatiremos en la posterior moción que presentamos al cambio del artículo 135 de la constitución una intervención más votos a favor 8 izquierda unida 3 PSOE votos en contra 6 partido popular abstenciones tres foros una no ha escrito la ha aprobado por mayoría absoluta explicación de voto y explico explique no debato no nos haga alusiones bien nosotros evidentemente hemos votado en contra porque no estamos de acuerdo con las peticiones que se hace si algún municipio como dice la moción no hizo un plan de ajuste no lo aprobó no tiene dificultades es responsabilidad de esos gestores que tienen que tener la suficiente responsabilidad para aprobar el plan de ajuste y para cumplirlo es que si no en este país yo siempre digo que no faltan leyes sino que sobran muchísimas leyes pero muchísimas que queden cuatro pero que se cumplan aquí hay una selva legislativa pero no se cumple ninguna entonces claro no podemos entonces al que no cumple no aprueba el plan no lo cumple pues beneficiarlo en cualquier caso el tema de los intereses bueno recuerdo que el partido socialista el señor Zapatero pues tuvo incluso unos intereses ligeramente más altos que estos en un plan de ayuda económica a los ayuntamientos y en cualquier caso están por a la mitad aproximadamente de los intereses que ofrece la banca a los particulares y en fin no será el interés ideal pero es evidentemente un interés mucho más interesante que el que se ofrece a los particulares y muchas veces a las empresas ¿no? en cualquier caso también el que haya distintos ayuntamientos con distintos planes pues también porque el interés comercial también evolucionó entonces claro lógicamente estaba más alto en 2012 que en 2013 el interés de los bancos entonces lógicamente si van saliendo planes sucesivos pues lógicamente van teniendo intereses diferentes en cualquier caso si es variable pues se va a ir adaptando un poco a las condiciones de los intereses de la banca en cualquier caso nosotros creemos que el plan de ajuste ha sido beneficioso el ayuntamiento de Castrillón es más solvente ahora que lo era en el 2012 puede cumplir perfectamente estos compromisos quien no los pueda cumplir que reclame que no es el ayuntamiento de Castrillón y es evidente que se perpetuó y se conservaron muchos empleos gracias a la mejora del plan de del plan de pago a proveedores que se está pagando y aquí es un ejemplo el Castrillón y otros muchos ayuntamientos en tiempo y forma a las empresas lo cual es un alivio para ellas y es evidente que ha garantizado incluso creado puestos de trabajo y la estabilidad financiera de los ayuntamientos es mucho mejor de hecho todos los de la comarca recientemente en la prensa han mostrado cuentas mejores e incluso en el déficit público de las administraciones públicas que se ha hecho público pues los ayuntamientos son las administraciones que mejor están incluso con superávit entonces creo que ha sido ha sido positivo y el que no lo haya aprobado el plan de ajuste o no lo cumpla pues que se busque un poco y se busque un poco la vida porque hay que ser responsable si no para qué se hacen las normativas si no se cumplen y después si no se cumplen pues encima te damos moratorias te bajamos intereses y los que cumplimos somos los perjudicados en definitiva bien siguiente punto expediente 799 barra 2014 grupo municipal izquierda unida grupo municipal popular grupo municipal socialista grupo municipal foro de ciudadanos y concejal no ha escrito moción denominación parque del puentín como parque presidente Adolfo Suárez la moción que se presenta el 26 de marzo suscrita por todos los grupos políticos del ayuntamiento y por el concejal no ha escrito propone lo siguiente el pleno de este ayuntamiento ante el fallecimiento del expresidente del gobierno Adolfo Suárez y en reconocimiento de su importante legado político en la consecución de las libertades y la democracia en España y de la concordia entre todos los españoles acuerda de nominar el parque hasta ahora denominado del puentín de piedras blancas como parque presidente Adolfo Suárez colocando una placa en dicho parque alegórica a ese nombramiento asimismo se acuerda comunicar dicho nombramiento a la familia del expresidente si bien voy a intervenir en nombre de mi grupo y para en aras la brevedad y creo que de la importancia del tema aunque no suelo habitualmente leer mis intervenciones voy a leer esta porque no quiero que quede nada en el tintero ni sobrepasarme del tiempo que ya es escaso dice así ha muerto un gran español y un gran patriota Adolfo Suárez se ha ido físicamente aunque mentalmente se nos había ido hace tiempo como español y como secretario en Asturias del CDS que fui y donde me inicié en política y ahora como portavoz del PP de Castrillón quiero expresar desde aquí mi admiración y respeto a un gran político valiente y honrado en lo personal que defendió las ideas de libertad y justicia como objetivos y como método de acción política la tolerancia el diálogo y la búsqueda de acuerdo y quizás esto fue lo que finalmente le valió su prematura retirada de la política en un momento en que cualquier búsqueda de acuerdo en aras del bien común era considerada como una tradición o una claudicación cuando debería ser la práctica habitual de hacer política como lo es en los países más avanzados y con democracias más consolidades Suárez fue en muchas cuestiones un adelantado a su tiempo lo que le valió muchas incomprensiones como por ejemplo cuando propuso en solitario muchos años antes de que se hiciera la supresión del servicio militar obligatorio un político que además supo asumir en primera persona las responsabilidades dimitiendo del presidente del gobierno o del CDS el partido que presidía posteriormente cuando consideró que su figura era más un estorbo que un activo para el bien común o cuando los resultados electorales no fueron los esperados en todo caso creo que todos los españoles fuimos injustos políticamente con él aunque en los últimos años y tras dejar la política activa su figura se fue agrandando como corresponde a la importancia del personaje histórico ante el que nos encontramos y siendo reconocida por casi todos los españoles en este sentido siempre me acuerdo de una anécdota ocurrida en la fiesta del CDS de Asturias en el año 91 en Pernora a la que acudió y en la que tras la cual dando un paseo por Candás muchas personas especialmente mujeres se le acercaban para saludarle y abrazarle a lo que él correspondía con su simpatía habitual posteriormente a los que le acompañábamos nos comentó con esa sonrisa con cierta picardía que tenía no os engañéis me quieren pero no me votan efectivamente al poco tiempo dimitió como presidente del CDS la misma noche electoral tras unos malos resultados en esas elecciones y abandonó definitivamente la política para dedicarse a su familia en la que el prematuro fallecimiento de su mujer y de su hija con él ya mentalmente enfermo tampoco le pusieron las cosas fáciles creo que el mismo a partir de la concesión del premio príncipe de Asturias en 1996 empezó a ver que crecía de forma imparable el reconocimiento a su figura y su familia estar orgullosa del calor y el cariño que ha demostrado el pueblo español estos días precisamente hoy se celebra el funeral de estado en la catedral de la Almudena de Madrid finalmente en la forma que en esto que en esto es casi tan importante como en el fondo creo que debemos sentirnos legítimamente orgullosos todos los miembros de esta corporación que representamos a los vecinos y vecinas del consejo el que se haya conseguido la unanimidad en este acuerdo que pienso por otra parte debería conseguirse más veces en la defensa de los grandes temas municipales para que un grande de la política y de la historia de España tenga la denominación de un parque en Castrillón el parque del Puentín es evidente que en su trabajo no estuvo solo y hubo otros protagonistas de la transición que también merecen reconocimiento como el rey don Juan Carlos Santiago Carrillo Manuel Fraga Felipe González Miguel Roca y otros y sobre todo la inmensa mayoría de los españoles quienes fueron fuimos los verdaderos artífices del proceso de transición democrática esa obra la podría haber encabezado otro político porque no creo que no haya que no haya nadie imprescindible pero algunos personajes nos lo parecen y entre ellos está Adolfo Suárez González porque fue quien lo hizo y eso siempre estará en su haber y esperemos que en la memoria colectiva del pueblo español y en el de Castrillón para lo que servirá también la denominación de este entrañable parque del Puentín con el nombre presidente Adolfo Suárez ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? ¿Se ausenta la concejala Ángela Espanera? Siguiente punto expediente 818 barra 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida en moción contra la privatización del registro civil Sí, esta es una moción contra un anteproyecto de ley moción contra la privatización del registro civil el registro civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la república con su laicismo separando la iglesia del estado hasta entonces era solo la iglesia quien inscribía a los nacimientos el gobierno español y en concreto su ministro de justicia está tramitando un anteproyecto de ley para privatizar el registro civil y traspasar esta competencia a los registradores de la propiedad hay que recordar que los registradores han visto disminuir sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria y que el propio Mariano Rajoy ha registrado la propiedad en excedencia las administraciones públicas central y autonómicas han invertido en los últimos años cientos de millones de euros para informatizar el registro civil dinero que será regalado o dilapidado con esta privatización tendrán que pagar esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios primero tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos inscripciones de bodas nacimientos defunciones etcétera se crea un nuevo copago o repago tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se prestaba en su municipio en la mayoría de los municipios no existe el registro de la propiedad y habrán de desplazarse aquel municipio que lo tenga para poder realizar trámites imprescindibles para la vida de cualquiera además esta privatización supondrá la desaparición de la inmensa mayoría de los juzgados de paz al privárseles de su principal función con la consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de cercanía por lo expuesto el pleno del ayuntamiento de castrión se asigue lo considera adopta los siguientes acuerdos primero el ayuntamiento de castrión manifiesta la necesidad de que el registro civil se mantenga tal y como está en la actualidad prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía el ayuntamiento de castrión apoya y valora la necesidad de que los juzgados de paz continúen prestando sus servicios de forma directa sin ver disminuidos sus recursos y competencias e insta e insta a la sociedad y al gobierno regional a la defensa del registro civil como servicio público y gratuito que asegure la agilidad y la facilitación de los trámites que debe realizar la ciudadanía asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las comunidades autónomas en esta materia de conformidad con lo previsto en la ley 20.2011 del registro civil tercero el ayuntamiento de castrión insta al gobierno central a la retirada del anteproyecto de ley del ministerio de justicia que prevé la privatización del registro civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz cuarto dar traslado de estos acuerdos al gobierno central al diferentes grupos parlamentarios del congreso de los diputados al gobierno regional y a los y las trabajadoras del registro civil del municipio ¿alguna intervención? ¿votos a favor? 8 izquierda unida 3 PSOE 3 for 1 no ha escrito votos en contra 5 Partido Popular se aprueba por mayoría de absoluta bien nosotros nos hemos opuesto porque consideramos que que la ley básicamente es positiva y en cuanto a los aspectos que aquí se refieren hay un compromiso en principio del del ministerio de si no es gratuito la función de los de los registradores pues de hecho salieron las noticias en la prensa de que hay un desacuerdo con los registradores puesto que si no es gratuito no hay acuerdo para que los registradores asuman gratuito estoy entendiendo para el ciudadano actúen actúen en esa faceta en cualquier caso es una ley que todavía no ha salido que está en tramitación y que todavía no no podemos pronunciarnos sobre algo que no que no es definitivo en absoluto no y además bueno insisto que en estos temas tenemos representantes todos los grupos políticos en el congreso que supongo que estarán haciendo las enmiendas correspondientes y en cuanto a los registradores del registro civil pues lógicamente son también fedatarios públicos como lo son los notarios y si es un servicio que prestan como el ministerio quiere de forma gratuita para los para los ciudadanos pues no habría mayor problema pues yo sí vamos a decirle que esta moción si recuerdan vino más o menos parecida ya también de parte de por parte del colectivo de jueces de paz pedían exactamente lo mismo y si vamos a ver es positiva positiva en que en que si el registro civil funciona de maravilla los ciudadanos lo tienen en su propio municipio no tienen que desplazarse pagar un desplazamiento si no les vamos a cobrar a los ciudadanos los registradores será que los registradores al fin y al cabo van a recibir un plus por aumentarles el trabajo porque no tiene sentido esta reforma algo que está funcionando perfectamente que hace un servicio a la ciudadanía cuál es el motivo para cambiarlo porque a mí me parece muy bien que se cambien cosas o se mejoren que no funcionan pero algo que está funcionando perfectísimamente que no ocasionan más que beneficios a la ciudadanía pues dígame usted dónde está el problema porque hay que cambiarlo y no me creo yo que no vaya a costar nada porque de una manera directa o indirecta poniendo un plus a los registradores va a costar a la ciudadanía entonces es un poco la verdad que esto es bastante incoherente por parte del Partido Popular pero bueno el ministro de justicia o de injusticia porque yo ya no sé qué título ponerle la verdad es que ya no sabe qué hacer para parece que para fastidiarnos a todos ¿no? ¿Explicación de voto? Sí, porque el señor Quiñones ha encontrado un truquillo cuando no le interesa el debate pues va a explicación de voto yo también explico el voto nosotros votamos a favor bueno pero explique el voto claro nosotros desde Izquierda Unida yo voy a explicar porque Izquierda Unida presenta la moción y ha votado a favor el mismo derecho desde Izquierda Unida planteamos la moción y votamos a favor de la moción porque entendemos que es un anteproyecto de ley y como conocemos el anteproyecto de ley porque ya se conoce por eso es un anteproyecto de ley porque ya se conoce entonces lo hemos estudiado y entendemos que no estamos de acuerdo con él y pedimos que se retire sencillamente que se retire otra cosa era que estuviese aprobado entonces lo único que cabría lógicamente sería el recurso anticonstitucional concurso tribunal donde correspondiente solo cabría solo cabría el recurso entonces por eso apoyamos esta moción y la presentamos y después porque es una privatización más una vuelta de tuerca más es poquito a poco una privatización de un tema que es público es privatizar algo que es público otra vuelta de tuerca más otro poquitín ya solo va a quedar los ayuntamientos la sanidad ya está medio tocada en algunos sitios y la educación por el estilo con lo cual poco más los ayuntamientos y con esta reforma que se acaba de hacer pues lógicamente seguimos avanzando lo mismo pues habrá que decir basta y empezar a poner la barrera y decir de aquí no pasamos de aquí no más entonces bueno este es un tema de ellos yo creo que los juzgados de paz son un ejemplo en este país yo creo que en el 100% del trabajo que están desarrollando en todos los municipios es ejemplar nunca ha habido nada que alegar contra ellos ni nada que salir de esos medios de comunicación en mal funcionamiento etcétera por tanto nosotros defendemos a capa y espada estos juzgados de paz y por eso votamos a favor de eso para que no se privatice esto bien siguiente punto expediente 818 barra 2014 grupo municipal izquierda unida moción contra ay no es el otro sí 819 expediente 819 barra 2014 grupo municipal izquierda unida moción de apoyo para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC la ley sí la moción dice así o exposición de motivos el gobierno vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit se debe aclarar que la fórmula de revalorización incluida en la ley en la que se mantiene una revalorización mínima del 0,25% para los años de dificultad económica del sistema y una revalorización máxima del IPC más el 0,50% para años en que la situación económica mejore esta medida supondrá una pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo en los próximos años un colectivo importante pues suma más de 9 millones de personas que están manteniendo a más del 25% de los hogares en estos momentos se debe tener en cuenta que los y las pensionistas y jubilados españoles en la inmensa mayoría de los casos tienen en sus pensiones la principal y única fuente de ingresos con esta política de ajustes se están intensificando los negativos afectos de la crisis deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo además estas medidas tienen unas consecuencias muy negativas en la vida de las personas de 65 años y más que están siendo demoledoras llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social el gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía no se recupere y que los y las trabajadores los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo el gobierno utiliza el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus decisiones empleados públicos pensionistas desempleados salario mínimo y preen mientras que por el contrario suben los precios de servicios públicos que también están sometidos a su decisión ejemplos los medicamentos incrementaron su precio el 20,9% desde 2011 como consecuencia del copago repago en realidad impuesto por el gobierno el transporte público urbano sufrió una subida del 14,6% la calefacción la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% por los tarifazos eléctricos y los precios del gas este panorama sitúa en el centro de nuestras preocupaciones la insuficiencia de ingresos del sistema hay que decir al gobierno que trabaje en la urgente necesidad de abordar este problema con una combinación de medidas sobre las fuentes tradicionales de ingresos las cotizaciones y el uso de fuentes adicionales de financiación del sistema para abordar la actual conyuntura de pérdida de ingresos asociada a la masiva destrucción de empleo y al consumo anticipado del fondo de reserva de seguridad social tenemos que mirar por el camino de fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente por los puestos el pleno del ayuntamiento de Castrión si así lo tiene por bien adopta los siguientes acuerdos instar al gobierno de la nación a que ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC que por justicia les corresponde exigir que se mantenga el espíritu del consenso del pacto de Toledo pues las medidas del gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma ni una sola como controlar el fraude fiscal la economía sumergida los países fiscales etcétera pudiendo recaudar en torno a 70.000 millones de euros más pues hay culpables de esta crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los pensionistas y jubilados y dar traslado de este acuerdo a la presidencia del gobierno de la nación grupos parlamentarios al ministro de empleo y seguridad social y a las asociaciones de pensionistas y jubilados del municipio intervenciones votos a favor 8 izquierda unidad 3 PSOE 3 foro 1 no ha escrito votos en contra 5 partido popular se aprueba por mayoría absoluta explicación de voto bien nosotros hemos votado en contra porque realmente hay un mecanismo que ha puesto en marcha el gobierno del partido popular que creemos que es lógico que que tiene en cuenta las cuentas las cuentas de la suerte social y la situación económica para posibilitar la subida de las pensiones en cualquier caso siempre incluso en los momentos más más delicados o de menos o de menos ingresos hay un garantizado una subida del 0,25% prácticamente todos los países han dejado de utilizar el IPC como mecanismo obligatorio de subida porque además hay que recordar que ese índex del IPC lo aprobó por ley el gobierno Aznar hay que decir o sea que si ahora el PP lo sustituye por este no será porque porque no tenía un origen en el partido popular precisamente otros gobiernos tuvieron que congelar las pensiones en su momento y está claro que la mejor política social es el empleo y lo que más garantizará las pensiones es la creación de empleo y la creación de cotizantes de hecho ahora se están todavía recientemente en la prensa salía la que se están utilizando de la llamada hucha de las pensiones pues para pagar las pensiones actualmente porque los ingresos no llegan para pagar los el sistema de pensiones luego que sería de que indefectiblemente tuviera que subirse el IPC en pocos tiempos sobre todo en época de crisis podríamos ir a la a la quiebra entonces el gobierno del partido popular garantiza que siempre suban las pensiones es un monto global incluso las peores circunstancias económicas al menos un 0,25% la mejor manera de mantener las pensiones es que no bajen los afiliados a la seguridad social que haya puestos de trabajo todas es sus políticas y las de la unión europea lo que nos conducen es precisamente a todo lo contrario pero sin embargo si hay miles de millones para rescatar autovías curiosamente por poner un ejemplo por poner un ejemplo para eso si hay dinero sobre todo en un estado en como está la gente y lo que dice la moción viviendo la mayoría de las pensiones de sus padres para eso no hay dinero siguiente punto expediente 820 barra 2014 grupo municipal izquierda unida en moción sobre la reforma del artículo 135 de la constitución europea de la constitución española la les yasmina bueno el grupo municipal izquierda unida en el ayuntamiento de castrillón al amparo de lo dispuesto en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales presenta para su aprobación la siguiente moción sobre la reforma del artículo 135 de la constitución española exposición de motivos el pacto que alcanzaron el PSOE entonces en el gobierno de la nación y el PP principal partido de la oposición permitió sin siquiera un referéndum ciudadano la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria a través de la modificación del artículo 135 de nuestra carta magna de esta forma se hacía evidente la vulneración de otros principios constitucionales esenciales en la construcción de nuestro estado autonómico social y de derecho por ejemplo se lesionaban las capacidades de autogobierno que tienen en nuestro modelo estatal las comunidades autónomas y las entidades locales es decir que la consagración de este principio de estabilidad presupuestaria y de las obligaciones que de él se derivan por encima de todas las demás atentan claramente contra la autonomía de la política y la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales y les va a impedir seguir prestando asumiendo y desarrollando todas aquellas competencias que la propia constitución y las leyes básicas de organización les atribuyen en definitiva lo que viene a hacer el principio de estabilidad presupuestaria es reforzar la supremacía de los intereses de los mercados sobre los intereses generales de la ciudadanía haber introducido este principio en nuestra carta magna es toda una degradación de la constitución que termina siendo un balance de pérdidas y ganancias que juega en bolsa esa es la realidad cuando se habla de confianza y de las empresas de rating en relación con esta reforma constitucional en este sentido se ha intentado fundamentar su justificación en el rigor presupuestario en el equilibrio y en la estabilidad pero realmente se consagra el desequilibrio social se persigue una austeridad pública mal entendida se restringe la iniciativa pública y triunfa el ajuste duro sobre el gasto social por todo ello desde Izquierda Unida se pretende lograr que el Ayuntamiento de Castrillón asuma su papel de representante de la ciudadanía y proponga al Congreso de los Diputados la elaboración de una proposición de ley que devuelva a la constitución el texto original del artículo 135 eliminando la reforma que sin una palabra pudiera definirse lo que ha significado para este país y sus ciudadanos y ciudadanas es hambre por todo ello se propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos primero el Ayuntamiento de Castrillón solicita al Congreso de los Diputados modificar el artículo 135 de la Constitución española que queda redactado de la siguiente manera el primero artículo 135 primero el gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito y segundo que los créditos para satisfacer el pago de los intereses y capital de la deuda pública del Estado se tendrán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión segundo el presente acuerdo se trasladará al presidente de gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida uno no ha escrito votos en contra cinco Partido Popular tres PSOE ¿Abstenciones? Tres Foro Se aprueba por mayoría Hay que ser demócrata Venga Vale Venga Explicación de voto Bueno vamos a ver Nosotros obviamente votamos en contra porque fuimos firmantes de ese acuerdo y aprobamos esa iniciativa que partió del Partido Socialista porque creemos lo repite mucho Mariano Rajoy que no se puede gastar lo que no se tiene y en todo caso la creación de déficit es la mayor garantía para la crisis y el desempleo lo cual es la mayor garantía para la para la crisis social ¿no? Y en cualquier caso el déficit acumulado lo que lleva es a un egoísmo de estas generaciones en relación con las próximas ¿no? Porque el déficit hay que pagarlo y al final lo único que se está trasladando es el beneficio actual para que lo paguen nuestros descendientes entonces consideramos que es una buena medida y por eso nos hemos manifestado en contra Sí, Yasmina Bueno, pues desde Izquierda Unida está claro que votamos a favor porque creemos firmemente que se modificó el artículo 135 de la Constitución para atender a una de las exigencias que a nivel europeo se recogía en el pacto fiscal creyendo que se iba a parar el rescate que finalmente se produjo de todas maneras ese sí el rescato del rescate bancario Sí, sí en el momento en que se aprobó el artículo del 135 además que el pacto fiscal no obligaba no obligaba el el pacto fiscal a nivel europeo en ningún momento obligaba al Estado español a modificar en esos términos el artículo 135 lo que decía el pacto fiscal es que se se planteara la preferencia de pagar la deuda a otras cuestiones y en este caso España quiso ser más papista que el Papa y quiso hacer atención y ser el primero en la clase modificando el artículo 135 y planteando la obligación de todas las administraciones públicas de acogerse a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera pero ese principio que fue recogido en el artículo 135 y que aboga al principio de estabilidad económica y de una política económica determinada basada en la austeridad ahora mismo está siendo criticada ya incluso a nivel europeo la propia Europa dice que esa medida basada en una política económica austericida expansiva está siendo errónea muchísimos analistas y ahora mismo nosotros tenemos modificado un artículo en la constitución si no se hubiera hecho esa modificación aunque se hubieran establecido las medidas oportunas para haber llegado a la misma finalidad no tendríamos ahora que dar paso marcha atrás a esta decisión y es que ahora mismo si se toman otras medidas no las tendentes a una austeridad sino por ejemplo una política basada en impulsos económicos en políticas de empleo o en gasto social por ejemplo estaríamos llegando a hacer algo que es inconstitucional porque iríamos en contra del artículo 135 cual entendemos que ha sido un graso error además que desde izquierda unidad pensamos que nunca se debe de poner la estabilidad económica por encima de las necesidades de la población estamos en un estado no solamente a nivel económico sino es un estado social y de derecho y aquí el estado social y de derecho queda anulado entonces por supuesto nosotros estamos a favor y votamos a favor de esta moción y queremos que el artículo 135 se modifique expediente 821 barra 2014 grupo municipal izquierda unida moción sobre sáhara occidental por la ampliación del mandato del minurso incluyendo la monitorización de las graves violaciones de derechos humanos si vamos por la última ya vamos a acabar exposición de motivos la misión de las de naciones unidas para el referendo del sáhara occidental minurso es la misión de pacificación de las naciones unidas establecida mediante la resolución 690 del consejo de seguridad del 29 de abril de 1991 de acuerdo con las propuestas de arreglo tal como como aceptaron el 30 de agosto de 1988 marruecos y el frente popular para la liberación de sagia el jamra y del río de oro frente polisario para observar el alto fuego y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determinará el futuro estatus del territorio del sáhara occidental a través del derecho de autodeterminación según el plan de arreglo el referéndum del sáhara occidental debería haberse celebrado en enero de 1992 siendo uno de los mandatos originales de la minurso identificar y registrar a las personas con derecho a voto sin embargo no fue posible proceder de acuerdo con el calendario original debido a las continuas trabas impuestas por marruecos por lo que el censo tardó más de ocho años en completarse cuando la ONU lo publicó en el año 2000 marruecos se negó a aceptarlo además desde la firma del alto fuego en 1991 marruecos ha incentivado a muchos de sus ciudadanos a mudarse al sáhara occidental incrementando así sus opciones de éxito en una posible votación hoy más de 20 años después el referéndum todavía no se ha celebrado ningún país del mundo reconoce el sáhara occidental como parte de marruecos por los intereses de sus aliados hacen pero los intereses de sus aliados hacen que marruecos no sientan ninguna urgencia por encontrar una solución la minurso sigue llevando a cabo las siguientes tareas supervisar la cesión del fuego reducir la amenaza de las minas y las municiones sin detonar apoyar las medidas de fomento de la confianza sin embargo en la actualidad la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del sáhara occidental es la única misión de mantenimiento de la paz que no ha incluido en su mandato el seguimiento e información de las violaciones de los derechos humanos la mitad del pueblo saharaui vive desde hace décadas en campos refugiados construidos en la mitad del desierto la otra mitad de los saharauis siguen en su territorio original pero viven bajo la ocupación marroquí la ONU considera el sáhara occidental como el mayor territorio del planeta que todavía no ha sido descolonizado Marruecos que ha violado la legalidad internacional ocupando ilegalmente el sáhara occidental continúa perpetuando y violando de forma grave y persistente los derechos humanos de ciudadanos saharauis en presencia de la ONU responsable del proceso de descolonización de la última colonia africana diferentes instituciones europeas parlamentos nacionales y el propio parlamento europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona Minurso monotorice el respeto los derechos humanos del pueblo saharaui así el 7 de febrero de 2013 el parlamento europeo aprobó su mandato para la 22 sesión del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas celebrada en Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo donde se solicitaba además de una solución justa y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación la libertad de todos los presos políticos saharauis resolución del parlamento europeo del 7 de febrero de 2013 sobre el 22 periodo de sesiones del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sahara Occidental pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sahara Occidental incluidos la libertad de asociación la libertad de expresión y el derecho de manifestación exige la liberación de todos los presos políticos saharauis saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental apoya una solución justa y duradera del conflicto basado en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas del mismo modo para la renovación del mandato del Minurso en 2013 Estados Unidos propuso un texto de prórroga que planteaba la inclusión de vigilancia de libertades y derechos dentro de las responsabilidades establecidas en 1991 para mantener el alto fuego en la zona y organizar un referéndum a finales de abril del 2014 el Consejo de Seguridad de la ONU como todos los años renovará el mandato del Minurso ¿se acuerda? solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la ampliación del mandato del Minurso incluyendo la monetización de las graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la 22 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis incluido el grupo de 24 presos de Yedin y Zik condenados por un tribunal militar marroquí así como pedir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una solución de conflicto basada en el ejercicio del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui como establece en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas enviar el presente acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores embajador de Marruecos en Madrid al presidente del Congreso de Diputados al presidente del Senado presidente del Parlamento Europeo y a la alta representación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ¿Intervenciones? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 Nascrito 5 PP votos en contra abstenciones 3 foro siguiente punto resoluciones dar cuenta ¿alguna resolución? ¿Nadie? bien el último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿alguien tiene algún ruego o pregunta? ya lo veo se lo agradezco bueno pues se levanta la sesión como es de carácter ordinario si alguien del público quiere decir algo bien pues muchas gracias solo foros hasta luego gracias Gracias.